Puro riéndose de la gente, os lo voy a enseñar otra vez Qué lástima, a uno le sube a Pain y al otro una Y los dos tempestuosas Fíjate tú que cosa Acabas de cortar un frontal ward, ¿en serio? Bueno, a estas que la tengo que matar, que si no me la diga Y si no desaparece la puedo Aunque bueno, si le pego, debería esconderse dentro, ¿no? Y no desaparecer, porque ya la ha tocado A ver, quita insensata, que me doy un guantazo por la espalda, me lo explica Pero, 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 oye Este es un carry, este chaval Al oro, la joya de manos, ¿qué se va a hacer, eh? Al oro, lleva dos Al oro, al oro con el chaval este Furia, a esta a lo mejor le compras tú la joya a Pain A este chaval a lo mejor le compro la joyita a Pain, ¿vale? Mira Este chavalillo, el pobre Al Sun Red le ha fallado Pen, folia de artina Y luego a este chaval Ha subido Pen, folia de artina O sea, este es el RNG en estado puro Y que compras, ¿no? Sí, el chaval este es carry Ya te lo digo yo, con las joyitas de mano Uff Mira, lleva de momento dos Seguidas Lleva uno Y dos Y espérate que ya verás que risa Es que hay gente que se hace una cantidad de joyería El mismo día Que lo flipas O sea, que no es normal No es normal Es como si hubiese un aranjado o algo Te pasas a mí y ya está También, también Ha funcionado, ¿no? Te he dado golpes y te has quedado Vale, de lujo, de lujo Ya me sé la tóxica para que no me desaparezca El chaval Es que sonrisa Ya me sé la tóxica No te paso O No te paso Es que si No te paso ¿Le cago No te paso Es que No te paso No te paso No te paso No se ha quedado follar por ningún lado Bueno, joder Una capra, qué oferta, ¿no? Ya ha visto el otro chaval, dos joyas manos trí Este chaval, dos joyas manos trí Te has hecho ya seis mil millones Te has hecho el profil el día Dos joyitas, ahora, hasta luego Como te pones a hacerlo tú Toma ahí, el test que se acaba de marcar Es un pelón de tundra Aún tenéis millones, casi no Pero a mí, ¿qué pasa, crack? ¿Qué pasa, crack, tío? Buenos días, no va bien, buenas tardes ya Bienvenido y bienvenido, un saludo Y un abrazo, 80 años Aquí matado un poquito a monstruitos ¿Tú qué tal? ¿Qué pasa con el crack? Porque ya no pone ni pasa ¿Qué pasa, crack? Y paz, paz Password, eh Ahora bien, si hubiera una Blatterpain Ya lo verás Es sistemático En chicra ya a mí un tundra más cero Oye, sí No lo has visto aquí No me da cuenta Eh, que sí, felicidad, eh Tú sí que sabes No me enteras Es que si estoy leyendo No veo el... No veo la pantalla ni el otro A ver, vamos a verlo Ya que te ha tocado Vamos a verlo Un collar de Elten Un TRI y un T Pero ¿Cómo que te ha caído a ti? Pues aquí no queda registro Tú juegas en Europa No, el PEN ya lo han hecho aquí El PEN lo han hecho aquí Que dices tú lo de la PEN Blaster Ya te ha hecho Ya han hecho la PEN Blaster La de la PEN Blaster Que has dicho tú de sistemático Pero al chaval este no lo he visto Que te haya caído en este no lo veo Usa hacks, eh Te cae la joyería No se registra Eso está bien Yo no lo veo El ojo de la ruina Nada Y antes del item No lo veo Y un 12% experiencia Ando con el café Teniendo hambre Me comí la A Me han dicho D Sí, sí Yo lo encantaría Paso Pasando Eh, a ver Ya se me ha ido el buco Venga Va otra Tiene que ser responsable No lo veo Me haывают No lo veo ¡Frontal Guard, Motruito! ¡Frontal Guard! Increíble, no ha fallado el Jockey, no me lo puedo creer, no ha fallado ¡Frontal Guard! ¡Frontal Guard! ¡Suscríbete! 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 ¡En serio otra vez a falta de uno! ¡Qué mala leche! A falta de un polvillo espíritu antiguo de su padre Esta me la quedo encima, déjalo Increíble, ha faltado un polvillo espíritu antiguo Pues nada, hijo, voy a romperlo Ay, esto va con los grados que flipas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! fin que nichis al inicio del servidor a ti o no europa lo primero muy buenos días bienvenido un saludo y un abrazo atentamente a la deputable ya que al ver con el suelo a nivel sentido con la misión de jetina se traía de la subida 25 y medio paso de puma 5 lo de las potas en otra felicidad otra joyita para nosotros y esto de la gente encantando que bien le sale hijo espérate que yo voy a ir a charlas y falta un poquito si si otra mano tria y las meñas no lo voy a hacer con la joyería a mano como intenta hacer y te explota todo pero no veo todo aquí la meña como le sube la joyería y que madre de gracia porque luego que intentas tu y te explota todo y luego la gente pero oye, ¿cómo lo haces? para mí la joyería de manos no no, no otro mano tri, venga, sí ¿alguno más? oh, espera, espera hey, a ver, a ver, a ver a ver, hija ay a ver, ¿qué me tocan estos, hija? el chedau este chedau ¿qué tal los cheats? ¿eh, hijo? ¿cómo vas con los cheats? porque, ostras mira, gracias el uso de un salhard no está bien, ¿eh, chaval? claro, si es que a mí me pregunta la gente oye, ¿cuánto te haces tú a la hora? pues no tengo ni idea pero si me comparo con la otra gente pues una mierda o sea, ¿sabes? gracias si me comparo con lo que estoy viendo por aquí pues claro yo hago una miércoles pinchar un palo ver lo de la gente y ver lo tuyo y dice oye si, ese ya ha sacado ya ha sacado no sé si son ocho joyas en un momento o sea, lo que no me he sacado yo en todas las horas que llevo aquí yo lo he sacado al chaval en un momento pero yo creo que no ha pasado ni una hora y se lo ha sacado pum 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 y tú pero si si, se lo ha sacado si, se lo saca pim pum pum claro luego vas tú y te llega el día oye, ¿qué te sacas por ahora? pues ni idea pero veo lo de la gente y evidentemente comparado con los míos saco una M pinchar un palo entonces parece el evento de subir joyería de mano en vez de profe si de profesiones si, si, ya pero es que luego te ves tú y claro y dices pero oye ¿y qué pasa? que es que yo el 277 no va, Leo ¿cómo va? porque está a tres horas con un 300 lo podéis ver en directo y parece que sí que es un bomba con un 300% te quedas tú con cara de gilip ya sí, bueno que lo voy a hacer no, no sé qué pensar sinceramente no, no sé qué pensar no lo sé el tío he hecho la OBS sí, ya lleva no sé 7 o 8 joyas en un momento en una hora o no sé demasiado y es que flipo flipo un poquito la verdad me quedo un poco sorprendido pero bueno que hay un refrán que dice que las comparaciones son odiosas pero es que otra vez lo del chavalete luego te miras tú el inventario el mercado y oye ¿qué pasa? ¿el evento de droga es para uno y para otro no? ¿o cómo va el tema? no sé no sé no sé cómo va el tema explícamelo explícamelo no sé no sé y no sé no sé no sé no sé y no sé Menos mal, casi otra persona Menos mal, que no es el mismo Y no, ya sería preocupante, chaval, porque, si, se lo saque toda la joyita del mismo, no es plan, que te toque a otro Y el downer va con ruinas, que flipas, ya, ya, bueno, pero... ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo sube, Tri? Ya, ya, si, lo pillo, lo pillo Y eso es que... Si tengo la ventana, que en esa también aparecen los encantamientos, pero paso No tengo habilitados, lo de ver los carries encantando, pero también los veo aquí, a la izquierda A ver si me fijo mucho bajo el primero Lo de Faust, ahí se ha hecho el primer test, ojo de la ruina Espérate, espérate Ahí se ha hecho el primer test, a la primera, one tap, el primero No se le ha fallado... El primero, one tap El test, espérate Toma, otro Vale, pero ese ha sido otra persona El segundo test le ha fallado Espérate que va por el pen Primer test, one tap, el segundo lo falla El segundo no es él, no jorobes Si, pues entonces vende todos los tri Es que el nombre no me he explicado Pero si es el nombre que has dicho tú ¡Buah! Un test de mano, hasta luego Es que sí Balinbal, la madre que lo parió Este de mano, sí, sí, a la primera, one tap La madre que lo parió Y a mí me explotan siete seguidos Pero qué cojines Chato, ¿me podéis decir cómo lo hacéis, por favor? Porque a mí me explotaron siete seguidos, eh Balinbal, hijo A mí me han explotado siete seguidos No he hecho ni uno Y tú el primero, one tap A ver, hijo mío, furia El bat me te vi, este es el que ha fallado Furi, aprende, eh Vergüenza tenía que dar Mira, mira a la gente A la primera aguantá, test de mano, eh Como dice Furia, es test de mano, eh ¿Y tú qué? Te pongo, hay siete joyas en tricompras Y las contan las siete Hijo de la víboras Ay, hijo de la víboras Mira, ahora sí ha fallado el segundo test Ese sí ha sido el mismo Espérate, espérate Que no lo va a vender La ha podido la avaricia Se ha hecho un test El segundo la ha explotado Ese sí era el mismo Ese sí era el mismo Es que lo del test de mano, chaval Cuando antes te explotan siete joyas seguidas Que dices Pero si es que Y las probabilidades Ah, las probabilidades El Black Spirit mío Se las pasa por el forro de las probabilidades Increíble El Black Spirit y las probabilidades Ah, ahí tienes 315 fallos, tengo Fíjate cuántas probabilidades Tenía de haber subido alguno Pero 315 fallos ¡Ah! Tira un flipo, de verdad Un click guantaste de mano Si es que Y así te explotan siete seguidos Sí A ver si revisa la distancia Porque esto es una vergüenza Entre este y lo de la cotilla ¿Eh? Entre este y lo de la cotilla Andamos apañados Mira Según un test de mano Que no Nada, pero es que te da igual Te hace un test de mano Da igual lo que explote después Ya tienes uno Yo intento siete de siete Y me explotaba siete Situción T Daoji Felicidades Sí que sí Aguantar El que más me ha acabado este Con el martillo Casi me hace aguantar Para mí también Casi me hace aguantar Por mirar ¡Ay, ay, ay! ¡Hala! Hizo tres Y tres Y tres Sí, lo he visto Lo he visto Estoy porque pongamos La ventana de los carriles Encantando Porque es que está graciosa la cosa Cómo aguantarían aquí los niños Tienen flores metidas En todos los orificios del cuerpo La madre que lo parió Blackberry Aprende, hijo Aprende Que ya no sé ni dónde me meto Aprende A ver si aprendes Algo Que antes sabías hacer algo Y ya no sabías hacer nada Bueno, esto va a ser una locura Ya verás Todos los carriles nacionadores Ya verás Ya Al polo del martillito ¡Hala! Otro te de mano ¡Ya, ya, ya! Pero esta es otra persona Ese es otro Ese la intenta a primera Y no la sale como al otro Es que el otro ha hecho aguantar Para primera Te de mano ¡Pum! Dices tú Pero oye, sí Aunque me explote En cinco Ya, da igual Tengo uno Que lo subió Ah, vale Ella está vendiendo el test Dictor Que lo subió ¡Claro! ¡Claro! Si es que es fan profit Luego tú Explotados en directo Dejaron tu dinero No te sale Vende la joya de mano Otro todo Y no te sale Ese ha llevado Ese ha llevado cinturones Y no te sale Y luego tira la plata A Pen Y acaba en brin Claro Normal Muy normal Si son cosas que Que hace el juego Que son muy divertidas El juego se lo pasa a pinta Mira Otro tío De la ruina Oye, sí Que lo subió Mira Que sí Que los hace como churros No se hace como churros Parece que tiene la fábrica De los tris ahí Metida abajo un sobaco No se hace como churros Los churros Ni sin igualdad ¿Eh? Madre de que me parece Bueno Voy a tomar un pulpito A vuestra salud Y que sí A que aproveche Que es lo más importante Un saludo Y un abrazo Gracias por haber estado por aquí Nos vemos Sí, dale Ay Cuánto dinero tengo Que estamos coñerías Mira Otro tris de mano El mismo Otro tris de distorsión Espérate El que se acaba de guantapear Que aproveche Es que ha hecho el tris de distorsión Tris Le acaba saliendo un tris Que lo está vendiendo Y espérate Y que apro Y gracias Espérate que se hace otro tris Espérate Espérate Ni al otro con el tris de mano Ay, ay, ay ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Otro, espérate Y es que está poniendo los fallos Por el visto T Se hace el segundo T de mano Pero ese hombre Que le tiene una flor En el culo Con las joyeras Sí, sí, no Pero espera, espera Que este es el otro Este es el que acaba de guantapear El T de distorsión Y lo está vendiendo Y está por otro Ha hecho tris Tendrá el cooldown De los fallos Y ahora va por el otro T Ah, por el segundo del día Ya, para, ya Espera, espera Se lo vemos en un momento Que me toca lo de morar Es que es increíble esto Es increíble ¿Ves esto? Y dice Pero no puede ser Si te acabas de hacer Un distorsión T Cuando te haces ahora un tris Y espérate Que me haga otro T Ya, para, ya Está con los fallos Está cambiando el personaje Dale, dale un momento Ya, para, ya Pues hace el segundo T de distorsión Espera Yo lo veo Yo lo veo Yo lo veo Yo veo otro T de distorsión Lo veo Lo veo Hasta T.I. sin guantar No sé, tendrá fallo en otro personaje Ya se conforma Con hacer un test y vender el tri O sea, de treinta y pico mil millones En un día Así en un momento Piam Yo también lo veo No sé, la de monstruos Que tengo batallos aquí Para treinta y pico mil millones En dos clips Que se ha hecho Pues Increíble Pero cierto Pero chata ¿Qué te vas a subir a la montaña? ¿Te quieres bajar? La madre que paria Parece Uy, mi culpa Pero ¿Qué más tira al suelo? Espera, espera, espera Furia Que es que esto Si te leo Ahora Tú guárdate toda la joyería No la vendas Y la tiras tú Yo es que Lo que haré Cuando compre equipo Es rindar Nada, quita, quita Lo que me faltaba Quita Bueno La de spirit Buah, lo que le faltaba A ver joyería Quita, quita, quita No sabes tú Cómo ser la gasta Con la joyería Al loro Le van a dar Una joyita de estas Alguien Ya Es que no voy Ni a matar Los monstruos Ya verás Ya Pues no Me ha saltado El FP Si no se la da Nadie ¿Ya sí? Antes sí Me ha saltado Y se la da Otro Ahora no ha pasado Ahora otro Otro 3 Se acaba de marcar Está todo Tiene una fábrica El 3 Los refao La madre Que fácil Hace en el profil De verdad Es que increíble Es increíble Es increíble Sinceramente Increíble Con una facilidad Que te queda Te ha espasmado Dicen Pero chato ¿Cómo? 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 Yo flipo En serio Si vende todo Tal cual El chaval Este Se acaba de hacer Ahora mismo 15.000 millones En un momento 15.000 millones ¡Pum! Que ha tardado Nada Tarda más En poner los baños Que en hacerlo Es que es increíble De verdad Mira Mira que me pongo A encantar ¿Eh? ¡Buah! Y se hace el test También Pero que cojines O sea Ojo de la ruina Test Y el cinturón Test Acaba de hacer 25.000 millones Más los otros Pero por favor Eh Yo flipo De verdad Yo Yo flipo Yo Flipo Ojo de la ruina Test La ha explotado Uno De los tricks Que se ha hecho Unos cuantos Luego El ojo de la ruina Test ¿Qué? El pen Pero esto es de Yetina ¿No? Es que los monstruitos Yo flipo ¿Eh? Si, si Yetina Yo flipo ¡Hala! Otro tri Distorsión Pero chato La gente Es que luego Te pones tú a encantar Joyería Y te explota Toda Pero te pones a ver Esto La misma persona Se ha hecho Un ojo La ruina Test Ojo De la ruina Test Un cinturón Tungra Test Test Y unos cuantos Tres De ojo De la ruina La ha explotado Uno más Uno la ha explotado Vale No sé si se ha hecho Cuatro tris Uno la ha subido A test A mí me explotan En pri Capita Ya, ya Sí, por eso Y luego ves aquí La gente que se hace Cuatro o cinco Tres De ojo de la ruina Uno le sube a test Otro le explota El resto no la ha tirado Y se hace Uno de estos test Y tú te quedas Con la cara De Vamos a ver Si yo hago eso Como bien acaba de decir George No me sube ni a pri Y la peña Se hace los tris Y los test Se acaba de hacer Veintipico mil millones Veinticinco mil millones O veintiséis mil En unos clics Ya está Veintiséis mil millones Easy one tap La ha explotado Uno solo Uno solo la ha explotado A test Ya está Igual no me puedo dejar He tirado El adatier cinco De una Y encima con el nivel Para tomar la foto Y empenja Ah, ya, ya ¿El black hat este? ¿Otro distorsión? Bueno, bueno, bueno Es que el distorsión No es como la joyería Estas mochillas De por aquí Triste Para tus caras Yo estoy flipando Si es que esto es mejor No verlo Esto es mejor No verlo Porque dicen Que las comparaciones Son odiosas Luego te comparas Contigo Tu drog Con el de Y dices Pero esto no puede ser Y ya lo de encantar La joyería Esto ya Lo de encantar La joyería No tiene nombre Lo que ves aquí Como lo hace la gente Como churro Parece que tiene Una fábrica de churros ¿En serio? Vamos a ver Vamos a ver Como le cae la joyería A alguien En 3 2 1 No le ha caído joya Me caché Ya me ha fallado Uy Disculpa Ay 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 Nada por saco Y los puntitos Que falta Lo vas a hacer En el palo ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Guapa Porque estoy aquí No me tiran joyería Y no mola No mola Y no mola Kira ¡Suscríbete! 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 Es que tú te pones a intentar encantar la joyería Y ves que te explota como churros Y luego la gente las hace como churros Y dices, pero ¿cómo lo puedes hacer tú? Y mi Black Spirit no sabe hacer las joyitas Que explícamelo Pues se las come que da gusto, de verdad Se las come que da gusto Y claro, luego ves esto con la facilidad que lo hace Y dices, venga, lo voy a intentar yo Una... ¿Sabes lo que te digo, no? Una M Voy a mostrar un momento el chat de comentarios Que quiero ver una cosa Pues me están dando unas ganas de liarla Me están dando unas ganas de liarla Mira, otro tuvo gracia Y el mismo, el mismo, el otro tri La madre que lo parió Y me voy a dormir, igual te dejo la visita Gracias por los consejos, de nada Gracias a ti por estar por aquí Otra vez acabo de hacer un tri Es que con qué facilidad os hacéis la joyería Es que es increíble Cómo se hace la joyería Te lo digo de verdad O sea, es increíble Es que es increíble O sea, ves con qué facilidad se hace la joyería Y te quedas flipando Estoy que me voy Pero, pero, pero Pero chato con las espíritu oscuro Te han salido dos joyas Yo flipo No sé Black spirit, hijo Aprende algo ¿Qué hacemos? Dejamos de Bueno, usted Dejamos de tal Y vamos a encantar un rato Y ya es que me dan ganas Ya que no estoy con las black stars Dale a esto Vámonos Es que he visto una cosa 234 Venga, me pongo lo de la energía Es que están partos de dinero Mira, 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 mira Mira, mira, mira Espera, espera, pero Déjalo Déjalo Vos me recupera energía Y nos vamos a hacer el gilio un rato Tío, che dao, hijo Lo tuyo no es normal, ¿eh? ¿Qué van? Diez joyas La madre que lo parió Es una santa Pero, tío, ya Chato Te sacas más tú en un momento Que yo en todo el día Yo lo flipo Lo flipo en colores Que se me ha quedado Una espinita clavada Y sé que me voy a gastar Todo lo que hay en el mercado Y no lo hago 4,7 Sé que me voy a gastar todo Y no lo hago Pero se me ha quedado una espina clavada Se me ha quedado una espina clavada Y me va a doler Porque no lo voy a hacer aún así Vale, lo del caballito Lo tenemos ya todo, ¿no? Ponte el tubo Que no quiero tirar de nuevo Por si a correr Es que, de verdad Ve a la gente Con qué facilidad se hace las cosas Pero, pero espérate Que el mismo tío Se acaba de hacer otro tri Pero, chato Vamos a ver Hijo Que te vas a hacer hoy 60.000 millones A este paso Yo flipo con el Donner Fawcette O sea Vamos a ver Los casos malos Al loro Con qué facilidad se hace los tris Y cómo ruina los tris Y algún test Sí, no Lleva ya Solo con los dos test Con el ojo de la ruina Y el cinturón Tungra T Lleva ahora mismo Veintipico mil millones Y con los tris Como los venda todo Pues Se hace 60.000 millones El chaval En un ratín 60.000 millones Así ¡Hala! Ya ves lo que te digo ¿No? La madre Que paría panete Chaval Con qué facilidad Pásame 500 Es que les hace One tap O sea Hace Pam 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 Pero one tap Y tú Pero oye Sí, sí Le hace one tap Pero one tap De verdad De un click Y lo tiene Es que ir a estampar El dinero No me apetece Pero Es que se me ha quedado Una espina clavada Sé que voy a tirar Los 4.000 millones Y que no lo hacemos Pero Sabes lo que te digo Y ojo ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? Otros dos tris de mano Pero Tres tris Escucha Escucha Mira, 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 mira La misma persona ¿Vale? La mismita persona Uno Dos Y tres tris de manos El poti Tres tris de manos Seguidos Tres tris de manos Ya está What tap Tres tris Otra felicidad De Craig Ya lo has conseguido Que has cogido Cogí este item Tres tris de manos Pam, pam, pam Tres tris Seguidos Tres tris Tres tris Yo flipo Con qué facilidad Se lo hacen De verdad Bueno, a ver, hija Vamos a meter el dinero Si es que con este dinero No sería Para no hacer el tonto Y ahorrar Pero Háerte otros 1.500 Vamos con 6.700 Vamos a echar una foto Ahora antes de hacer el healing Y vamos a ver Qué puedo hacer Que nos va a dar la risa Pero vamos a tirar Con un item gracioso Lo que pasa es que Como no estés en grana Me voy a tocar comprar uno Y lo quiero Que se me queda Atravesado Espérate Porque me lo estoy pasando Vale Le tenemos en grana Por favor Por favor De verdad Pero a este chaval Y este también Pero vamos a ver El tonel Favu este Tú Lojas Niño Este togro Sí Mira Se va a hacer 80.000 millones Hoy O sea Este chaval ¿Tú qué tienes Con la joyería Hijo? Yo no sé No sé No sé Yo flipo La gente Es que si lo hacen Con una piruleta Me gusta Ya, ya, ya Pero es que No sé Rick De verdad Bueno Empezamos Con 6,7 ¿Vale? Empezamos Con 6,7 Estas Cómprame 100 100 millones Se acaba De tapear Dos tequiles Ya, ya Por eso Buenos días ¿Qué tal? ¿La noche? Bien Ahora voy a empezar A hacer el gili Pero de momento Bien Ahora vamos a ver Si me quito Esa espina Que tengo clavada Yo He empezado Con 6,7 6,7 A ver cuánto Me queda De 6,7 A 4,6 Los petapen Se acaba de tapear dos Nada A mí me da igual No, pero ese es el otro El otro es que El otro es que va a lo grande El otro va a lo grande Vale De 6,7 Ya Hemos gastado 1100 Vale 1100 Venga Que nos vamos Guapa Antes de irnos Apágame el Velasco Y a ver el otro A ver si me puedo quitar Esta espina Que la tengo incrustada La tengo incrustada A ver De momento llevan 1100 millones A ver lo que podemos hacer A ver si Me salen 2000 millones Y puedo sacar Mil y pico Aunque estos se sacan 40.000 millones En un rato A ver si me puedo sacar Yo 2000 Que lo dudo Pero bueno Y me quito la espina Esta Es que Con que facilidad Sube la joyería De verdad Ya pensaba Que era el mismo otra vez Quédate Desbloqueala Antes de guardarla O sea Le doy Y no Desbloqueas Tengo esa espina clavada Hace ya más de un año Y las otras dos Ya me habéis visto Y tirarlas A ver si puedo quitar la espina A ver si puedo quitar la espina Ya van 1100 millones A ver si Yo que sé Hijo A ver si A ver si A ver si me puedo quitar algo Porque es que Yo flipo De verdad O sea Viendo a la gente Encantar la joyería Tanto manos Como la otra Lo estáis viendo El otro chaval No porque ya va ahí A lo bestia El otro chaval Va por el pez Pero lo otro Es que se ha hecho La madre que lo parió Se acaba de hacer De momento 40.000 millones En un pispás Se ha hecho Mira estoy de mago La fisura Para que me quede Sin hacer Y no vamos Para el otro lado Hacer el gilio Tenía 6,7 6.700 millones Antes de empezar A comprar Nada Tenía 6,7 Espérate Pero y como me he gastado Pero no eran 6,7 A ver Hemos gastado 2.100 millones Vale Si 2.100 Claro 6,7 2.100 millones 1.000 y 1.000 Y 100 2.100 millones Si 6,7 Me he gastado 2.100 millones Que he dicho 1.100 2.100 Me he gastado ya Vamos a ver si podemos hacer algo Ya me he gastado 2.100 Entonces Vamos a ver si puedo Quitarme esas pinitas Que tengo incrustadas Que tiré 2 en PRI Me costó 8.000 9.000 millones Hacerme una A ver si esta espina Me la puedo quitar Mira tú también Has venido a la fisura ¿Verdad? Yo venga por las 4 cron ¿Qué te parece niño? Yeah Uh Venga dame las 4 cron Que me tiro Es que lo que no quiero Que me da con eso Que me tiras al suelo Por eso tanta historia Para que no me tire al suelo Venga Las 4 cron Que me tiro Ay Es que con que facilidad Se hace la joyería De verdad Es que lo flipo Lo flipo en color Inés ¿Qué dices? Me ha dado joya Estás bien Me ha dado una joya Anda He conseguido un cinturón Eclisal de Baltarra Oye sí Vámonos a hacer el gilí Ya verás Como me va a doler esta En aroa hijo Te estoy haciendo más feliz Que a la muñequita esta La camellia logia La ha hecho feliz Vamos Se ha ido de yate Se ha comprado un yate Y se ha ido de viaje Se ha comprado un trasatlántico Y todo La camellia logia Le he comprado Buah La camellia logia La ha hecho multimillonaria De verdad La ha hecho multimillonaria Vamos Da palmas con la oreja A la mujer Es que me ve Y uff Cada vez que me ve Se le hace la boca agua Es verme Camellia logia Y oye escucha No tengo la ropa Espérate 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 Que me voy sin ella No que estamos a tiempo Estamos todavía aquí Ya me he gastado Dos mil cien millones Tres para acá Que sí Que sí Que es mejor Es mejor que lo que llevo yo De equipo Sí, sí Ya lo sé Mucho mejor Venga vamos Oye sí La artina Ya me he gastado Dos mil cien millones A ver como Guau Di que sí Plastar pe Claro que sí Y si guantar Me ha sido un poquito Estas pinitas Hijo Dos mil cien millones A ver si A ver si Me voy a quitar Esas pinas Es que lástima Que no ponga La fecha De cuando compraste Los ítems Yo no sé Si esa ropa Está guardada Ahí un año O dos No lo sé Lástima que no Tenga fecha ¿Me entiendes? Qué lástima Y voy a tirar De viaje rápido Y todo O sea Yo salgo de aquí Volado Luego para volver Venimos Vamos de fácil No importa Pero salgo de aquí Volado A ver si Hombre yo pienso Que con seis mil Sietecientos millones Debería de poder Hacer algo Darían ganas Darían ganas De comprarse Las joyitas de mano O intentarse hacer El test que te falta Con siete mil millones Pero Es que no llegamos Ni a tri Aunque veis a la gente Hacerse ocho tris El mismo persona El mismo día Toma Y que si Aventura desconocida Luego lo intentas tú Y Tiene una experiencia Muy asquerosa Con Acaba como el casco ese Con el desánimo Entonces no Mediaciones de Cama Silvia Venga Nada Hasta que no lleguemos A la montaña Cuesta baja No nos va a dejar viajar Es que ya para esto A dos mil quinientos metros Se me quita la gana Tirar de mapa Que así lo prefiero Luego desde aquí Tirar a grana Déjalo Luego tiramos de viaje No porque es desde aquí Y prefiero tirar Desde aquí a grana Que es mejor Tanto si sale bien Como si sale mal Es mejor Es mejor luego Porque ya Para de Venga que corto Es mucho mejor Hombre Yo creo que 11.700 millones Debería de poder hacerlo Malo sería Que no pudiera hacerlo Malo Malo Pero bueno Ya veremos a ver Si me puedo quitar La espinita Que el último que intenté Fue la blazara Y tengo 315 Para allá Estira No, no Ya no me hace falta Estirar Estira mismo A ver si puedo Estirar esto Y hacer algo Es lo que quiero hacer Hacer algo Que puedo quitar la espinita Y las otras Ya ni las intento Ya no quiero La de pesca La quería para contentar El 99% No te me engañas La de pesca La quería para mí Para contentar El 99% Y la otra Era para ver si la vendía Y al final Me salió fatal Pero bueno Ya lo visteis Ponte los artefactos Recuperar energía Que si sale mal Por lo menos Que tengamos algo de energía Por lo menos Que hagamos algo productivo Sí, mal Ya me bajo Ostras El quejombroso La madre que lo parió Ole tus cojines Hijo Ole Dipael Ole Esto sí que mola Yo voy a hacer mi serie La peña se está haciendo 40.000 millones En una hora 40.000 millones Pero con varias joyitas No a lo grande El otro chaval Si le hubiera salido Se hace 100.000 millones A lo bestial Vale Tan difícil es poner Comprar varios O sea que yo haga ahora Así sea comprar varios No, mira A esta le cogí asco Esta le cogí asco Y a esta también Que tiré las dos Que ya lo visteis Que rota está la LAN Para esas cosas De moverte Uy, que des Sí, BF En vez de darle a comprar Dale click derecho Y así se compra Ya, ya Pues si es lo que hago Pero es que Dar Comprar Varias 10 Se gasta 100 millones Ya van 2.200 millones Vale 2.200 millones Van Todavía no he empezado Ni he hecho nada Ya me he gastado 2.200 100 que tenía Y 1.000 1.000 1.100 ¿Vale? 2.100 Y 100 Que me acabo de gastar En 10 ropas ¿Eh? ¿Eh? Y esta está Al 20 Vale De momento Vamos a una Que te conozco No puedo garantizar Pero creo que es posible No hay fin Sí, jejeje Vamos a ver Jejeje Mira 315 Te los voy a quitar Mira lo que hicimos la última vez Mira La blastara pain 315 fallos Vamos a ver Sepárate Reparar Y vente para acá Muchas gracias Lo tengo desde las 9 de la mañana Gracias a la chica que se ha ido a comer Muchas gracias Pero ya lo tengo A ver, no El baltarra Quítalo Que si este me ve joyería Ya lo hemos liado Y la me morí fuera Y las dos piedras A tomar por saco Con las otras cuatro Me va a dar Con 11 millones para reparar Me debería dar 111 para comprar otros 10 Y sale mal Y ya está A ver, si esto lo ordena Es donde aparece Vale Me sirve Vale Vale Si hay defectos en mi arma Compray con el trabajo El problema es que no veo las piedras Espérate Espérate Vale Vale Se ha comido 19 piedras Y un tree Vale 19 piedras Y un tree 190 millones Y un tree Y un tree 190 millones Y un tree Ya se ríe Ya, ya Pues como se ríe Vámonos para otro lado Aquí al lado de esta Niña que quiere cantar Chipe, gracias ¡Oh! Pero a mí se me rompió la maldición Eso creo Qué cerca, de verdad Me he puesto nervioso Le he hecho una tiradita 400 millones una tirada 400 millones una tirada Me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Pensaba que lo hacía Del tirón Y ahora del tirón baja a Pri Ahora del tirón a Pri Y creo que he tirado un artesano No sé Y sí, ha sido increíble Te he dicho, del tirón a Pri Del tirón a Pri Del tirón a Pri Del tirón a Pri Ya van 500 millones Hubiera sido precioso, eh Buah, quitarme las pinas de esa manera Venga Venga, vamos a darte tiempo Piénsatelo Ah, no quiero darle de pan, pan, pan ¿Sabes? No quiero Vamos a darle tiempo A ver si esta me dice que sí Esto es lo que mola Que no la he hecho Pero qué animación más bonita Chaval Qué animación más bonita La he hecho No, pero la animación Ha sido preciosa Eso es lo que tendrías que haber hecho Con la Blaster Eso es lo que tendrías que haber hecho Con la Blaster Ja Eso es lo que tendrías que haber hecho Con la Blaster Eso Eso es lo que me tendrías que haber hecho Con la Blaster No, sí Creo que no hay para reparar Creo que no hay para reparar Ay, ha querido Pero no Eso es que este año No tiene vacaciones Sí No tiene vacaciones Le he pagado las vacaciones Con 219.500 millones A él y a todos sus muertos No hay que pagar las vacaciones No, no tiene vacaciones Dice Ah, sí, sí Ay, la madre que lo parió Bueno, ya van 750 millones Bueno, va más Va más Porque faltan las piedras pequeñas Las ropas que he comprado 200 millones ya He comprado 20 Y lo otro Pero bueno De la De la ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay que hacer? No puedo garantizarlo, pero creo que es posible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tómalo! ¡Toma! ¡Pam! 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 ¡Ostras, qué bonito! Podría haber sido la Blastar, la madre que te parió. Esto me podías haber hecho con la Blastar. El perfect teaming que se llama. ¡La madre que te parió! ¡Di que sí! ¡Lol! ¡Sí! ¡Pam! 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 ¡Y esto con la Blastar y los 215! ¡La madre que te parió! Al final salió así. Vamos a hacer feliz a alguien. Creo que es posible. Vamos a hacer un peleado. ¡Ahora es parar! Hecho, hecho profis. Sinceramente hecho profis. ¡Ahora es parar! Pero me dan ganas de seguir. ¿Sabais lo que tenis? Y ahora cuando te arruinas. ¡Ahora es cuando te arruinas! ¡Ay! ¡Espérate! 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 Que la que quiero pasar es esta. Espérate, espérate. Ven para acá, caballito. ¡Vente para acá! ¡Vale! ¡Ay! Si era tan fácil como bloquearla, ¿no? Pero... Oye, el señor de fondo y todo. Me pone de los pelos de punta. Venga, permitido. Ahora mismo pare si has hecho profis. O sea, yo ahora paro. Me he gastado mil y pico millones. 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 millones. No, espérate. A ver. Esto se puede vender. Son 100. 200, 300. Para las reparaciones. Me decía, es 1400. A mí me pasó con mi ropa de cocina. Le tiré sin mirar y subió. Pero es casi un perfectimin dando el botón. O sea, haciendo yo así. Ha sido perfecto. Yo ahora paro y ya está. He hecho dinero. Si sigo, va a ser ruina. Si sigo, va a ser ruina. Porque yo ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Y ahora mismo, si paro, vendo esto. 800 millones. Y esto. 90 y ya está. Ahora tranquilo. Ya, pero es que dan ganas de resarcirme de toda la que me ha hecho. ¿Entiendes? Ya tiene una alegría. Ya está. Ya. Si esto es para hacer feliz a alguien, no es para mí. Eh... Oye. Vale, ya te he visto. Esto es para hacer feliz a alguien. De 4,1... A 3,5. Irte con buen sabor de boca. Ahora es el momento de pararte a dormir. Y por ganas que se esperen ese buen día hoy. Jaja. Ahora sería parar, vender y ya está. Que estoy a tiempo. Y está en tu, eh. Y está en tu. Para una vez que salgo bien. Pero es que me tendría que deshacer de las otras dos. Que tengo dos a atravesar. Y es que si os contara todo... Ay... Se nota mucho el cambio de mercado. Sí, claro. De 4,1 a 3,5. Por eso te digo que las otras ropas ni profil ni nada. Entonces la cosa es esa. Si esto que acaba de hacer es una miseria. Ya has visto el chaval este. Mira lo que se acaba de hacer. Solo con una cosa mira lo que se acaba de hacer el chaval este. Solo con una. Y se ha hecho 40 y pico. Mil millones. El chaval ha hecho esto. Se ha vendido a las 12 y 3. Lo está vendiendo por aquí. Mira lo que se ha hecho unos clics. Bruna consulta. Para hacer caza desde el principiante... ¿Dónde me recomienda ir? Donde quieras. Antes dabas vergüenza y solo valían los lobos de... De Baltarra. Los de allí. Ahora valen todos. Vaya donde vayas. Donde te apetezca ir da gusto. Te dan experiencia. Te dan buenas cantidades de carne. Haces dinero en todas partes igual. Y experiencia por igual. Antes solo valía aquí. Pero lo arreglaron. Y ahora da gusto. Vaya donde vayas a cazar da gusto sinceramente. Da gusto. Donde vayas. Antes solo merecía la pena venir a cazar aquí. Ahora vas donde te de la gana y da gusto. Eso antes era triste. Porque solo valía aquí. Ahora vale cualquier zona. La que te guste. La que te sea más fácil. La que menos de pepidan. Y ya está. ¿Entiendes? Ahora da gusto. Sinceramente. Entonces. Donde te apetezca. Donde te guste. Vete para allá. Pero entendéis lo que os digo. El chaval ese se acaba de hacer una millonada. Con un clic. Y tiene cuarenta y pico mil millones. Entonces. Ya podía subir una caza. Ok bro. Gracias. Que tengo que ir. Yo es que lo de mano no quiero tocarlo. Es que ya ahora mismo. Si vendo lo que tenemos. Hacemos el profi. En el momento que siga. Es ruina. Si sigo. Ruina. Y lo sé. Podría intentar otra. Que tengo tres. Pero va a acabar como ya te digo yo. Va a acabar como yo me conozco. Esto. Pero bueno. Es que esa ropa la tenía guardada. Desde hace. No sabéis el dinero que se comen esa ropa. Esta si la empiezo. La empiezo cero. La otra se comió lo que no está escrito. Mejor que sobren en base. A que gasten vano. Ya. Es lo que voy a hacer. Aquí tenía 800 millones. Vámonos. Se lo ha pensado. Se lo ha pensado. Ostras. Que se lo ha pensado. La madre que lo parió. Que salía. Que salía. Lo que acabo de ver. O sea. No os habéis dado cuenta. Pero ya le conozco un poco. Si me deja hacer ese clip. Va pa'lante. Le vas a volver a dar. Si. Si. En ellos estoy ya. Si. Si me deja hacer esa. Suleapen. Te lo aseguro. No me ha dejado por eso. No me ha dejado por eso. No me ha dejado por eso. Como le conozco. Como le conozco. No ha pasado el aro. No ha pasado por eso. O sea. No ha pasado. Porque si pasa. Pasa. O sea. ¿Sabes lo que te digo? Si llega a pasar. Pasa. Por eso no me ha dejado. La querida dice. Para. O te paro. No, no, no. Es que si me deja hacer ese clip. Que se lo ha pensado. Sale pa'lante. Si me deja hacer. No me ha dejado. No me ha dejado hacer ese clip. Pero si me deja hacer ese clip. Sale adelante. Te lo aseguro. Es que ya le conozco. Ostras. Que me he quedado sin nada. Otra vez. La madre que te parió. Si me deja hacer ese clip. Sale pa'lante. Te lo aseguro. Ese clip. Sale todo pa'lante. Hasta el pen. Pero del tirón, tirón. Lo que pasa es que no me ha dejado por eso. Es que le conozco ya. Le conozco. Hijo de tu padre. Dame otro 100 millones. Espérate. Ahí. Y se me va el dedito, eh. Me darían ganas de hacerme. Jajaja. Es furia. Jajaja. Déjalo. Déjalo. Mira. Me ha saltado FPS. Ha sido marcar el Annie. Jajaja. Ha sido marcar la joyería. Y me han saltado los FPS. Deja, deja. Deja. Que esto por lo menos lo conserva. El otro explota. Jajaja. Esto por lo menos lo conserva un poquito. El otro explota, sabe. Quita, quita, quita. 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 Fija. Te saltan y todo. Si, si. Ha saltado los FPS. Pero como un bellaco. Como un descosi y ha saltado. Un visitor. Y vamos ahora a este. Y este todavía no me ha dejado. No me ha dejado. No me ha dejado. El T, sí. Me ha dejado hacerle un click. Un click. Un click a T nada más. No ha subido, pero me ha dejado hacerle un click. Un click. ¡Yuyuy! ¡Huyuuy! ¡Ayuyuyuy! ¡Ya tenía que haber dado del tirón! que animación más bonita la rompió que animación es que eso es lo bonito que no la ha hecho no la hace pero es animaciones y casi pero no pero por la animación yo pensaba que subía así te lo digo he visto esa animación y hoy es que sube pero no ha subido vale este 20 20 para cada 20 para cada vez 20 para cada vez se acaban las piedrolos hola insani que alegría leerte buenos días bienvenido y bien hallado un saludo y un abrazo atentamente gracias por estar por aquí y atria y con las manitas oye así ya está ya está se nota enseguida cuando va que sí o que no se nos calentó nombre morfeo lo que pasa es que si tú supiera lo que pasa con estas cosas si lo supiera si te hiciera una idea me quiero quitar esas espinas que tengo tengo muchas espinas clavas demasiadas con esta basura tengo demasiadas finas claves además hay mucha gente que quiere recolectar y está con lo del life y le damos una alegría si me deja mira así ya si sale bloquea me está ya está pero hace siete manos cero brilla explotan nada es otra cosa para 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 que ya es todo no ya no sabía no sabía ya no me trae suerte el niño ya no sabía no sabía no sabía no sabía cómo eso esperamos que se explotó ¿Hah? ¿Están domicilados por el trabajo? ¡Uaaaaaaa! ¡Uaaaaaaaaaaa! ¡Vámonos! ¡Uaaaaaaa! ¡Igua! ¿Y cómo devuelvo el caballo del viajero? Ni idea, Winoni. No tengo ni idea. No lo he hecho nunca. Se vuelve solo, simplemente cuando te bajas. Se va. Pues ya te lo han dicho. Gracias, Fergan. Me explotó en un solo dúo. ¡Mira qué bonito! ¡La madre que te parió! ¡Calpheon, Calpheon! ¡Calpheones, Calpheones! No me toquen los calpheones, que me he quedado sin dinero. He corrido demasiado, me he empotrado. Si hay defectos en mi armadura, complainle al trabajo. Vamos a ver, ¿con quién vamos ahora? Con la joyista. La de la joyería. Sí, sí, ostras. Sí, déjalo, nos quedamos aquí, porque es que ya, visto lo visto, ya no, ostras, la joyera. Tienes un acuerdo tú con la joyera, ¿o qué, chaval? ¡Otra! ¡Ay! Ja, 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 jiji, jiji. Deja, deja. ¡Venga, con animación! ¡Yo canto ahí! ¡Le tri! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El santo FPS! ¡Mira, qué hijo de su muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ha sido buena esa, ¿eh? ¡La madre que no puede ir! ¿Un visita? ¿Un visita de Calphiodean? Quiere llegar a Calphiodean ¿Un visita de Calphiodean? ¿Un visita de Calphiodean? ¿Un visita de Calphiodean? ¿Un visita de Calphiodean...? ¿Un visita de Calphiodean? ¿Un visita de Calphiodean? ¿Una ti cuora una locura一下e? ¿Un visita de Calphiodean...? ¿Un visita de Calphiodean? ¿Un visita de Calphiodean? Yo tengo muchísima espina. ¿Add maioria de Calphiodean? ¿No lo sientoacheex translated by? ¿Un visita de Calphiodean? Y yo para eso puedo hacer algo de dinero. ¿Y me quitó la espina que tengo clavada con cambio? ¿Con los logias? Tú no sabes las pinas que tengo yo con esta basura La de miles de millones que tira la basura no lo sabe nadie nada más que yo Bueno, el Black Spirit sí lo sabe El Black Spirit sí lo sabe que se lo ha comido él No lo sabe nadie Ah, otras, ah, ¿sobran enero? No, no me sobra Quiero hacer feliz a la gente Yo quiero intentar encantar esto y hacer feliz a la gente Mil millones, lejos Y viene la ruina No te la apruebo por la palabra mal sonante, pero no, no es cuestión de sobrar No te la apruebo por la palabra mal sonante, pero no es cuestión de sobrar Oye, ¿esto cómo va? Oye, un 5% furia, mira Me está haciendo ojitos Aquí está Y la rompió otra vez ¿Vendiste el pen o qué? ¿Qué voy a vender? ¿El otro? Sí, ya está vendido Ya estoy otra vez con el mismo dinero Sí, sí, se vendió 3,5 Y ya estoy en ruina otra vez ¿Ya entramos en debacle? Claro que sí Está vendido ya Aunque veas ese dinero Ya lo he vendido, sí Ya estoy otra vez ¿Qué? Pues ya está, no sigas Sí, no, no A ver si vuelvo a quedarme como estaba Y ya Quédate quieto Si por eso era lo bueno pararse Ya está, vendía las piedras Y me quedaban 9 mil y pico millones Ahora ya estoy en 6 Otra vez Y espérate Si ya no me bajo ni bien del caballo Ya Déjalo Si hay defectos en mi armadura Compla en el trabajo Sí ¿Nanblea la dominó? ¿En eso? ¿La habéis visto que le he dado tres clics y no lo hace? ¿La habéis escuchado? Le hago clac, 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 no hace nada ¡Pah! ¡Pah! ¿La habéis escuchado? Que soy capaz de hacerle tres clics Y no hace nada el Black Spirit O sea, te impide Aunque tú lo hagas así Te impide hacerlo O sea, no te deja hacer el clics Se para el juego Tú le das, pero el juego no hace nada ¿Entiendes lo que te digo? Tú haces el clics, pero el juego dice ¿Que qué? ¿Que a dónde le has dado? ¿La habéis escuchado? Pues eso Eso es lo que no me mola Que te impide hacer el clics Tú le estás dando, pero no hace nada el Black Spirit Como si no haces clics Y mira que suena, porque le digo una fuerza que... ¿Sabes? Y no hace nada Se queda quieto Tú le haces clics, pero no hace nada ¿La habéis escuchado, no? Pues eso Eso me fastidia ¡Uh! Si ha costado cuando se marcha Y se van unos aires de grandeza Diciendo Eh... Que no quiero Ya más subidas Es que le doy fuerte, ¿eh? Le doy una fuerza Ya le doy fuerte para que lo escuchéis Es increíble eso Es increíble Pues le doy una fuerza Que me voy a quedar sin ratón Ya verás Con los clics que le pego tú Le voy a quedar sin ratón Ese está a puntito Sí, sí A puntito de romperlo Ahoy ¡Paraque! 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 Ya verá, ya verá ahora. ¡Ah! Eso es lo que me ha hecho el Black Piri. ¡Ah! Se te escucha al final, clic, clic, sí. Mira, espérate a ver si puedo sujetar al ratón, que no se mueva y le doy con más fuerza un poquito. Espérate, que le he dado aquí, que se me ha movido, ¿eh? Y yo lo sujeto, pero nada. ¿Veis todas las veces que le doy y no hace nada? ¿Os dais cuenta? O sea, yo lo hago mucho y no hace nada. ¿Habéis visto que le ha dado tres clics y no ha hecho nada? Tres, seguido. Así, ¡pam! Y no hace nada. ¡Pum, pum! Le doy tres veces seguidas y no efectúa ninguna... No ejecuta nada, no hace nada. ¡Pah, pa, pa, pa! Y no hace clic. O sea, yo el clic se lo doy, pero él no hace nada. O sea, aunque tú quieras correr, el juego no te deja. Tú no quieras hacer los clics rápidos y no te deja hacerle los clics rápidos. Es imposible. Aunque quieras, no te deja. Te lo impide. O sea, tú eres capaz de darle tres veces así. Tres veces, pero así de... Y no hace nada el Black Piri. Se queda quieto, inamovible. No, no, no. Tú el clic se lo ha hecho, pero él no hace nada. Él no hace nada. No hace nada suelito a mi repadre. Tú los clic se lo haces, pero él no hace nada. Es una basura eso. Pues tú le estás haciendo clic y él no hace nada. Es que ya es pan, 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 pan. O sea, lo habéis visto, ¿no? Ya es que no hace ni esfuerzo. Ya es que no, que no, que no, que no, que no. No, 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 no. ¿Mos sentimientos? Oh, es como un rollercoaster. Ya es que no. Ya es que no. Qué animación más bonita, chaval. La animación más larga que tu padre. Que no la hace, pero la animación es preciosa. Así tenías que haber hecho con las más cardívoras. Así tenías que haber hecho y lo sabes. Valgo, dejo desmarcada la animación. Para que me haga la animación. No la sube. Vale, pero la animación sí la hace. Y eso es lo que mola. Vamos, que tú puedes hacerla, chatín. Con las seis piedras vendo y ya está y me paro. Vámonos. Vámonos a tomar por saco. Ya no tengo ni para reparar. Viborillas. Que no tengo ni para reparar. Ay, tú, muerto. Ya, así ya arruina. Si era haber hecho eso. Vender, parar y ala. Vender las ochenta y pico piedras y se acabó. Ahora ya ni remontas. Pues sin dinero vas a comprar tú. La constitución del Parlamento represent Calpheon. Así que, ¿verdad? 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 Si hay defectos en mi armadura, compreñe con el trabajo. Es que estoy harto ya. Estoy harto ya. Es que tú le seleccionas mi dinero y todo el rato lo hacen. Es una basura. Ya está. Vámonos a tomar por saco. Ya ni te selecciono que pierdo una cantidad de tiempo ingente. Ostras, muchas gracias, Yorinita. Muy buenos días. Bienvenida y bienallada. Un saludo y un abrazo atentamente a la tarde. Gracias por estar por aquí. Y muchas gracias con la calle precioso. Y muy buenos días a las 47 personas en directo de Yorinita. Bienvenidos y bienallados. Un saludo y un abrazo atentamente a la tarde. Gracias por estar por aquí. Muchas gracias a los que ustedes. ¡Wiii! 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 ¡Wii! ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Qué es lo que se ha reparado? No puedo garantizarlo, pero creo que es posible. Mi sentimiento. Es como un rollercoaster. Todos sentimientos de la misma forma. Muchas gracias, Quest. Bienvenido y bien allá. Un saludo y un abrazo atentamente. Gracias por estar por aquí. Ese ADNPC es lo peor o XD, es lo peor. No, lo peor es cuando haces esto y no vale para nada. Si hay defectos en mi armadura, complainle al trabajo. Un visitante. Pero si eres un poco más que nos acompañamos en tu propia compañía. Ya es que ni el tri, chaval. Ni el tri. ¡Guau! Se me ha roto esto ya. Ya no, ni tri ni nada. Ya, trina. ¿De calencia? No, déjalo. Con eso repara ya. Ya paso lo opuesto. ¿Has sido desde el cartel o desde el personaje? Ah, ¿desde aquí? No. No sé de dónde se iba. ¿Juad? Sí. Voy a de espaldas. Si hay defectos en mi armadura, complainle al trabajo. 50 piedras ni para atrás, ¿eh? ¡Mira, mira, mira el Jotty! ¿Veis lo que hace el ratón? Eso es, el Jotty de los cojines que se queda enganchado. Ya no, ya no. Ya no vale parar. Ya está broken. Ya nada. Ya decadencia. Ya ni patrín ni para nada. No jorobes. La brújulita. ¡Ay, hijo mío! Ya no. ¿Ves cómo era para haber parado? Con nueve. Ya nada. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay ni hace trin, ni hace amago, ni hace fuerza, ni hace nada. Ya no. Ya no. Ya no quiero hacer ni esfuerzo. Hay defectos en mi armadura, complainle al trabajo. Ya no hay nada que hacer ni esfuerzo. Ya no quiero hacer ni esfuerzo. Ya no quiero hacer ni esfuerzo. Ya no quiero hacer ni esfuerzo. No, deja, deja que te has puesto en no. Te has puesto en no. O sea, no hace nada. Se ha puesto en no. Ya cuando se pone así es no todo el rato. Haga lo que hagas. Otra vez en no. Ya antes de empezar ya está en no. Déjalo. Déjalo que te estoy viendo. No puedo garantizarlo, pero creo que es posible. O sea, antes de empezar ya salto a los FPS es para hacer el click. Ya no, ya no. Ya no. ¿Mi sentimiento? Es como un rollercoaster. ¿No todos sentimientos de la misma naturaleza? De la otra ciento y pico piedra ahí no. ¿Veis que es un no todo el rato? Pues eso. Venga, ya está. Eso no es animación, víbora. Eso no es animación. Y lo sabes. Es que mira, mira el Jotty. Mira. Se me queda enganchado el Jotty. La madre que lo parió. Ese salto de FPS es el hacerla y lo sabes. Así que. Si hay defectos en mi armadura, complainle al trabajo. Un visitor. Pero... Nada, cuatro cruces. Se ha acabado. No. 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 ¡Gracias! No lo puedo garantizar, pero creo que es posible ¿Mos sentimientos? Es como un recorrido ¿No todos sentimientos de la misma naturaleza? ¡Gracias! ¡Gracias! He hee ¡Gracias! ¡Hijo de...! ¡Aaah! ¡Esa sí me dejaba! ¡Esa sí! ¡La madre que te pareo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa sí me dejaba! ¡Qué mala leche el saltito! ¡Qué mala leche el saltito! ¡Qué mala leche va el saltito! ¡Qué mala leche va el saltito! ¡Fua! ¡Ya solo 64 piedras! ¡Fuuu! ¡Aaah! 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 ¡Esa sí la veía, eh! ¡Es así la veía! ¡La otra es como que ya me ha dicho que no! Pero esa sí la veía Es como que un cambio de aire la ha venido bien pero... me ha dicho que no No puedo garantizarlo, pero pienso que es posible. ¿Qué me sientes? Es como un rollercoaster. Venga, hijo. Con las dos con animación, a ver si puedes. Sí, que no. Y ahora yo voy haciendo el tonto con dos, ya arruina. Es que, es que, si es que no, si que no. No puedo garantizarlo, pero pienso que es posible. Que no, hija mía, que no. Que ya no. Se ha acabado. ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 que han emocionado, que han subido no ya no hay nada ya no hay nada que hacer miren lo que te digo ya ha arruinado todo y se ha visto enseguida se ha visto enseguida ya no de estar ocho, vender y tener nueve y pico ya nada o me salen todas del tirón o no hay ya no puedo entender su will con la maturidad de tu mente ya no hago nada ya arruinado todo otra cien piedra y... no así no hijo así no así no se hace esto ¿qué se ha preparado? no lo puedo garantizar pero creo que es posible no no si su willadora si ve ya ya no le veo yo a esto nada ya está tres piedras lo que no aprenden atando es que debes aprender cuándo parar aunque a todos nos pasa empezar bien y terminar mal no yo... paso de hablar paso de hablar paso de hablar paso de hablar como tragedias esa la 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 lifted choco res Paso de hablar porque paso Y ya paso de hablar porque no paso Y ya paso de hablar que no nada hijo ya no ya no que no que no que no que ya no que entro en declive que no que te hace 7 seguidas que no a duo 7 seguidas de duo no y así no que no que no que no mmm toma por saco otra vez que vergüenza no 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 tiene ocho mil y pico millones era van de las piedras y se acabó que ya no ni hablar del peluquín que ya no hay ni hablar del peluquín ya está se acabó venga hijo con animación y con tontas venga no 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 y tontería infinita también tengo mira al otro pues algo bueno eh dan ganas de romper el pc y buena a mi cuando me pasa me despero ahorro y al final me sale más barato comprar que lo que quería no así es es que aunque haga las dos ropas pen y la venda no recupero o sea estaba ocho mil y pico vender las piedras me montaba nueve mil y pico millones aunque haga las dos pen que no las voy a hacer y la venda no 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 me quedo con seis mil de casi nueve mil que tendría he hecho el gil sacaste copas no acesorio de mano a tedis que tiene comprado insomnio y jo encantado dice pues si me explotaron siete seguidos en directo me explotaron siete seguidos en directo voy a encantarlo si explotaron siete tres computadores los siete seguidos tenía ocho mil y pico millones era vender las piedras ahora no tengo ni cuatrocientos millones y 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 venga hijo con animación déjame esta basura pendebo en miércoles ya venga hijo esta y a ver si podemos remontar con la otra venga ya hombre 9.000.400 vamos ahí está venga la hijo y gasto un artesano para venderlo y a ver si puedo hacer la otra y aún así ni recupero bueno si no vamos hijo pues si es que he hecho un pen lo he vendido y tenía 8.000 millones al tener 8.000 era vender las piedras y se acabó entiende lo que te digo y lo he hecho mal solo queda uno si solo queda uno si solo queda no te voy a contestar solo queda uno solo queda uno si supiera lo que acaba de hacer hace un momento ahora vende y para recuperarme estaba en 9.000 era vender pum lo voy a hacer ahora lo hago feliz a una persona y ya está mira a toda la gente que necesita ser feliz 4 ahora con estos 4 ni recupero me tendría que salir esta de one tap sacar 3.5 y no me quedo a 8 con el que no remontó que no o sea este tengo que one tapar esto y si no nada bienvenido y bien hallado un saludo y un abrazo atentamente gracias por estar por aquí o sea tengo que hacer esto tipo one tap a lo carrier tenía aún así y ya me paro si me deja hacerla ya me paro y me voy y adiós que lo dudo ya normal ni culpar es que he hecho una la he vendido era vender las ochenta y pico piedras las piedras pequeñitas y tener 9.000 ya está haberme quitado unas pinitas pero ahora ya no ahora se van estos 4.000 para hacer esta ya verás al loro y ahora y le voy a dar con su animación y todo aquí a lo loco venga pues ya está venga hijo con animaciones y hasta dúo animaciones para todo ya que habéis visto el salto de fps que era un trino pues ya está como cuando van a dar joya de salto a los fps igual y e y y y y Si hay defectos en mi armadura, acuérdete a la laboratoria. Un visitante? Pero eres un Calpheoniano cuando llegas a Calpheon. No lleveis las piedras, hombre. Con todas las piedras que había, hijo. Venga, con 20 a ver si... No sé si puedo hacer algo con 20 a ver. No sé si puedo hacer algo con 20 a ver. Mira, eh... Ve a tomar por saco. Ve a tomar por saco, hijo. No sé si puedo hacer lo que hay que te pasen. Cada sitio está intentando la guerra de Calpheon. Un visita? Pero tú eres un Calpheonista cuando llegas a Calpheon. Me quedo en por saco el artesano que estoy harto, me quedo con las ganas de hacerle los clic por un triste artesano. He quedado con ocho tristes piedras, bueno si quieres con dos saldría, si quieres. No le falta más piedras, si quieres hacerlo, con dos piedras, aguantá, ahora falta que quieras. Venga hijo, a ver si me quedo con seis de nueve mil, venga, you can do it, if you like it. Que animación más bonita de verdad, aunque no haya subido, que bonita la animación, que bonita la animación, que bonita de verdad, ha sido preciosa, no ha habido final feliz, pero es que ha sido precioso, hijo mío de verdad. Y al salto FPS sabes que eso era T, pero venga. Si era T esa que no la has hecho y esa salía, pero es que me salta la FPS y pues pasa eso. Tres clic, venga, que tú puedes hacerlo hijo, vamos, que tú puedes, yo can do it, yo can do it free. Andaré. 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 No, no, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, casi, eh! ¡Uf! Ha hecho el esfuerzo y todo, eh ¡Anda, que! Sí, hijo, sí ¿Para qué te dejo la animafía, no? ¡Ay, de verdad! ¡Ja! ¡Ay, hija mía! ¡Eh! ¿Habéis visto que he cogido las capras y se me ha ido el dinero? ¿Pero qué cojines? Me acaba de robar los 70 Pero qué hijo de la gran... Pero oye, ¿lo habéis visto? ¡Ay, por favor! ¿Lo habéis visto lo que acaba de pasar? ¡Eh! ¿Dónde está el dinero de las capras, hijo de...? ¿Lo habéis visto? Yo no me lo puedo creer Cobro el dinero de las capras y... Pero qué hijo de la grandísima Yo estoy flipando Si hasta el mercado ya me la lía Hasta el mercado me la lía Yo no me lo puedo creer, de verdad ¡Comete una comida, hija! Que es que... ¿Lo habéis visto? Yo no me lo creo lo que acaba de pasar No me lo creo No me creo lo que acabo de ver No me lo creo Pero el robo del dinero en el mercado O sea... Hasta en eso ya no... Si ya no... Ya no... Venga, hijo, con animación Y con tu prima bailando el chotis Venga, todo ya con animación Aquí, ala... Como si te forzaras Y ya está ¡Pum! ¿Ves? Ya está Lo que me acaba de hacer el mercado Creo que ya te estás tomando el fuego No, sí Me voy a ver el directo A ver cuánto dinero había Antes de hacer el clip Porque esto es para flipar Sinceramente O sea, lo que acaba de hacer Ya no me lo creo ni yo Matando bichos personajes Quiere fuerza de aliento O algo aparte del drop Sí, pero te sale mejor Llevar peso Llevar peso te sale mejor Cosas de comercio Ay, jajaja, jijiji Bien, aquí por lo menos Ya salían cosas No, nada, Ingra Electro Buenos días Bienvenido y bien allá Un saludo Llevar peso Anda, que no te extrares Pero, si eres un Calphionian Quieres, Calphion Ah, hija mía ¿Eh? ¿Habéis visto que he cogido las capras Y se me ha ido el dinero? Me acaba de robar Seventa y pico millones Os lo voy a mostrar en directo Porque me acaba de robar Seventa y pico millones El mercado Y eso es un bug Esto luego ahora me haré un click Sí, un click Y lo reportaré Porque me falta dinero Pero, ya hasta con el mercado O sea, a lo que llegamos Ya es inaudito, ¿no? Vale, o sea, hasta el mercado Me ha robado el dinero, ¿vale? 195 Ay, hija mía 266 ¿Lo ves? ¿Habéis visto que he cogido las capras Y se me ha ido el dinero? ¿Pero qué cojines? Ahí lo tenéis otra vez Ay, hija mía Lo pregunto porque estoy con los pergas ¿Qué? ¿Habéis visto o no? Ahí lo tenéis 195 Cobro 266 ¿Eh? ¿Habéis visto que he cogido las capras Y se me ha ido el dinero? ¿Pero qué cojines? Hasta los setembro Me acaba de robar las capras Pero aquí hijo de la gran Pero oye ¿Lo habéis visto? Así que vamos a hacer un click Para reportar el robo del mercado ¿Lo habéis visto lo que acaba de pasar? Esto ya es inaudito ¿Dónde está el dinero de las capras? ¿Hijo de...? ¿Lo habéis visto? Ay, hija mía Yo no me lo puedo creer ¿Eh? ¿Habéis visto que he cogido las capras Y se me ha ido el dinero? ¿Pero qué cojines? Me acaba de robar los setembro Pero qué hijo de la gran Sí Pero oye ¿Lo habéis visto? Ay, por favor ¿Lo habéis visto lo que acaba de pasar? Ay... Si ya me lo hace hasta con esto Ya que voy a esperar Así es lo que te digo Ay, hija mía ¿Eh? ¿Habéis visto que he cogido las capras Y se me ha ido el dinero? Venga ¿Pero qué cojines? Que sí ¿Qué cojines? Con razón no me notifica Pero ¿Quién me ha desactivado? No lo soporta el navegador Sí, claro, guapi No, si es que está todo Que sí Venga Déjalo, gracias a las personas que tienen directo Esto es para flipar Ya lo habéis visto Ahora miraremos el mercado A ver si hay 250 y pico Pero ya has visto que me acaban de robar Setenta y pico millones En mi cara Menos mal que esté en directo Ahí está Me falta el dinero de las capras He cobrado las capras Setenta y un millones Y no está Así que Yo también estoy flipando Seitan Pasó el ladrón y se lo ha llevado Sí Pero es que del mercado Es un boom muy gordo Porque el mercado Ha separado del juego Y lleva otras IPs y todo Entonces es muy raro Lo que acaba de pasar Es muy raro Aquí falta Había salido 256 Y no está el dinero Y se han vendido las 30 capras Por 71 millones Suman las 71 Y ahí tienes lo que Me falta el dinero No está Entonces si me lo hace Con las capras ¿Con qué no me lo va a hacer? Pero si con las capras Hay un dinero y desaparece Pues Ya me dirás tú a mí Si hay defensas en mi arma Complenta al trabajo Y eso es muy chungo Porque el mercado Está separado del videojuego Llevan otras IPs y va aparte Entonces lo que acaba de pasar Es muy gordo Pero es muy gordo Muy gordo Porque aquí falta el dinero Yo vendio las 30 capras Y aquí no están los 200 y pico Como habéis visto en el clip O sea Me falta el dinero Entonces No sé Yo digo que tengo problemas Con los juegos Pero claro Una cosa es lo que yo diga Y otra cosa es que podéis ver Lo que me ha pasado ahora Entonces Puede ser que estén manipulando El mercado ¿Manipulando? Sí, claro Hay un tío ahí detrás Cogiendo mi dinero Más manipulación tengo Con las blastas Que he llegado a 315 fallos No te joro más Y ahí me falta el dinero El dinero se fue Y de comiso Para el retiro Está en las Islas Caimán Sí Está donde yo te voy a decir El crack electro XB Qué bonito Ver un 30% Y que fallas Cuatro veces seguidas Hijo Me falta el dinero De las capras Pues nada 6 clips con un 30% Sí No te lo crees ni tú Claro Sí Déjalo Es que el dinero falta O sea, el dinero no está aquí En el mercado Ha desaparecido El dinero de las capras Me lo han robado Aquí faltan los 70 y pico millones No están No están Entonces Pues ya no sé qué pensar Hijo Porque es que el mercado va aparte Lleva una IP diferente El mercado Va separado del juego Porque podemos seguir jugando Y hacer mantenimiento del mercado Porque están separados Si estuviera Como estaba antes Incrustar el juego No podrían hacer mantenimiento Pero Ya esto es demasiado Entre las capras y lo otro Ya, ya Pero qué quieres Qué quieres que te diga Hijo Qué te digo Si una imagen vale más que mil palabras Hijo Siete piedras Para un dúo Pues ya está Y ya Con que me hayan robado el dinero de las capras Ya no me lo creo Porque va separado O sea, va separada la API del mercado Del videojuego Por eso pueden hacer mantenimiento del mercado Porque están separados El mercado es el videojuego Por eso solo encanto caballos Eso Si suben desde la última vez Que tenía 6 en sueño Ahora tengo 9 Bueno Felicidades Hijo Y menos mal que son 76 millones Que no es mal Pero yo flipo Porque es una API diferente No está No está incrustado el juego Está separado Por eso pueden hacer mantenimiento del mercado Y el videojuego funciona correctamente Hijo mío De verdad Por favor Que me han robado 70 y pico millones de las capras Que no hay quien se lo crea Es que no hay quien se lo crea Y yo porque lo he visto Si no, no me lo creo Yo hago eso también Si es que no hay quien se lo crea Es que no está el dinero Es que no está el dinero No está No está O sea, he cobrado las capras Ha subido a 256 o así Y ha bajado O 166 o 156 Yo que sé 71 millones a la cantidad que hay aquí Ya está Y ha desaparecido el dinero Cobran las capras y desaparece Y aquí no está el dinero Me voy a cambiar de servidor A ver Me voy a cambiarme de servidor A ver si aparece el dinero Pero que es muy raro Mi caballo lleva 30 intentos y no sube Morfeo yo llegué a 39 y en el 40 subió Lo malo es que el mercado apenas hay frutitas en el mercado A ver si ahora cambiando de servidor Me aparece el dinero en el mercado Pero lo dudo Es que así un bug Apareció el dinero y ha desaparecido En el mismo click En el mismo click apareció y desapareció el dinero No, no está el dinero Tiene otro servidor y no está el dinero Pues nada hija Espérate Lo primero agradecido Aunque no la disfrute Que no te apuesta nadie un click En 17 minutos Ya le vale Chamán robado 70 y pico millones Ay de verdad Jatos santos buenos días Bienvenido y bien ayudado Un saludo y un abrazo Gracias por aquí Pero de todas caras no hay piedra No puedes ni hacer una chuchón de 100 piedras Y gastas mil millones No Se las han llevado Mira que habían Te pones a encantar en directo Y hasta luego Y han llegado a haber 650 piedras Ay de verdad 196 que no está el dinero Que no está el dinero Que me han desaparecido el dinero De las 30 capras Yo flipo en colores De verdad Ahí va No Qué rara Venga hijo mío Por favor Tengo que as Puedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 96. Gracias. 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 ¿Cómo me roban del mercado en directo? Y luego, claro. Luego, cuando le va a hacer los clips, salta los FPS, pues fiesta. Fiesta. Así que... Es que no hay quien se crea esto, de verdad. O sea, lo de las capras es la gota que colma el vaso. Ver que cobra el dinero de las capras, sube el dinero y baja 196. Mira, mírate. Mírate el clip. Hazme el favor. Mírate el clip que va a flipar. La última 24 horas. Ya verás. Por desgracia, hijo. Lo he publicado por el Twitter también. Para quedarme, para luego buscarlo rápido. O sea, es poco dinero, son 70 y pico millones. Pero que tenga ese rol en el mercado. Que cobras tu dinero, sube el dinero y baja otra vez como si no lo hubieras vendido. Eh... Es como cuando le haces click, va a subir a TED y salta los FPS y baja. ¿Eh? Y baja duro. Lo mismo. Ah, se lo lleva haciendo. Tú ríete. Mírate el clip. Que no miento, por desgracia, hijo. Por desgracia no miento. Míratelo. Y después me lo cuentas. Tú mírate el clip y luego me lo cuentas, ¿vale? Míratelo. Ya verás. Como no es bonito. Ni bonito, ni agradable, ni nada. No tiene sentido. Lo acabo de ver, XD. Pues eso, XD. Y el mercado va separado del juego. Por eso pueden hacer mantenimiento al mercado y el juego sigue funcionando. Entonces... Si me falla hasta el mercado, ¿qué no me fallará en el juego? ¿Vale? O sea, el mercado va separado y me falla... ¿Qué no me fallará en el juego? Si me falla hasta el mercado. Que va separado del videojuego. O sea, está en el mercado o está manipulado. ¡Ay, ay, ay! Y yo partiendo un 500% haciendo el canelo. ¡Ay, ay, ay! Si es que no di crédito. Si nada más que me ha empezado a saltar ya para el dúo... Ahí he dicho, ya está. Pues eso, ¿tú alguna vez has visto que cobras dinero y te desaparece el mercado? ¿A que no? Pues yo es la primera vez que lo veo. Y por desgracia me lo han hecho a mí. Aunque sean 70 tristes millones, es un robo. Da igual que sean 70 millones, 7 millones, que 700 mil millones. Es un robo, en todas reglas. La cantidad lo de menos, es el robo. Y oye, estando separada la API del juego del mercado, con diferentes IPs y hasta del mercado. Me falla hasta el mercado. ¡Tu flipas! Repórtalo y te lo verás. Ya, sí, ten cuidado. Son 71 millones. Lo que tengo que reportar es lo de la Blastar. A ver si me la devuelve. A ver si me devuelve los 219 mil millones, 500 mil y los 600 euros. A ver si me lo devuelve. Aunque está separado, puede dar errores. Ya, ya. Si, ya. Y la Blastar también da errores. No te juro, va. Jajajaja. Jajajaja. Lo MT309 falle y no te hacen inanimación, Fergen. Esto es. Jajajaja. Jajajaja. Ay, no. Si lo reportaré, pero... ¿De qué me valen 70 millones? Si mira lo que está haciendo. Jajajaja. Jajajaja. Y dirán, toma hijo, tus 70 millones. Ya verás el próximo click que quieres hacer. Jajajaja. Jajajaja. Ay, de verdad. Yo no me lo puedo creer. Pero mira, que le den por sacro hijo. O sea, si es que no... Lo verdadero problema del juego. Es un sistema de probabilidad. Puede llegar a 3000 fallos. Jajajaja. Si el número no sale en el rango, que suba. Ya, ya. Si, ya. Si el rango. El rango. El rango. El rango. El rango. El rango de los altos FPS. O sea, hacer. Ese es el rango. Yo lo encanto porque a mi no me sube ni nada. Si ya me dijiste con la artina pen y joder que la madre que la parís. Sí, lo sé, hijo. Pero no lo sé. Pero no lo sé. Eres embajador y ni con esas. Ni con esas. Ay, de verdad. Mi BlackXperia antes no era así. Me lo han cambiado Fergen. Eso sí que tendría que reportarlo. Oye, ¿dónde está mi BlackXperia antiguo? El que antes me hacía sufrir y de vez en cuando salía algo bien. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está metido? ¿Quién se le ha quedado? ¿Qué se le han puesto? ¿Un nuevo jugador o algo? ¿Y le han quitado el porcentaje de fallos? ¿Por qué? Antes el mío ha funcionado. ¡Toma el pen! ¡Ahí está! ¡Basiliscus pen! ¡Ahí está! ¡Ahí ese Basiliscus! ¡Venga, hijo! ¿Qué le pasa a las piedras? Que están ya vendidas y no suena. ¿Eh? ¿Están vendidas y no suena? ¿O cómo va el rollo? ¡Cling! No, espérate. Ahí. Nada, ni hay piedras. Mira que habían 654 piedras. ¡Ay! Mira, mira cómo encantan. Mira qué bien le saben. El que se ha hecho hoy los cuarenta y pico mil millones con la joyería. La madre que paría para mí este chaval. Y luego cuando venda los TRI, más dinero. ¡Uf! Obrote, ruinate y todos los TRI. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si era eso. Era haber vendido las piedras, tener nueve mil y pico millones y se acabó. Ahora aunque haga esto y lo venda, no me quedo ni a cinco. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mira que quiero hacer feliz yo a la gente que quiere hacer recolección, que disfruten el live y... El juego no me deja. Es que no me deja. No me deja. No me deja. No me deja. Oye a la gente ahí que se ponga a recolectar con 330 más trías más, pero no me deja. A mí sí me sube Fergan, a mí me sube los fallos. Oye, mira. Un down, un pendiente de lava. ¡Ay, hijo mío! ¿Qué pasa? ¿Que no vende nadie? ¿Se las han llevado todas? ¿Hay cinco mil pedidos? ¿Qué ha pasado, hijo? La acaba de vender y no me ha caído ni una. Pues qué bien. Pues aquí lo que han faltado es lo de las capras. ¿Te has visto el clip Fergan de las 30 capras como me la roban? Que te desaparece el dinero. Míratelo, la última 24 horas. Verás qué risa. Yo la primera vez que me... Me ha aparecido otras veces, pero luego al segundo te aparece el dinero. Y lo ha visto en directo, pues eso. Pues ya está. Pero luego, o sea, te hace el amago ese y aparece el dinero. O sea, es como que ha tenido un pequeño sobresalto el juego, el mercado y ¡pum! Y aparece el dinero. Pero es que esta vez no aparece. Ahí sigue, 196. Es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. ¡No está el mercado! Si está todo ahí, se alinean los astros y... Cuando me ha empezado a saltar al dúo, ahí ya lo he visto claro. Pero claro, ya solo queda remontar para quedarte con 4.000 o 5.000 millones. Ya no te queda otra. Ya queda seguir hasta ver si puedes hacer algo. El problema es que habría que hacer 3 pen. Para quedarme como estaba y tener ganancias. Y no. O sea, si puedo hacer la basura esta, pues ya está y se acabó. Ya está. Porque es increíble. Cuando ha empezado a saltar al dúo así, que me ha hecho el clink, clink, clink. Digo, ya está. Ya no... Ya no. Nos ha cambiado todas las piedras excepto la última que ha hecho el dúo. Ya está. Esa ya no... Y que hayan 654 piedras y os las llevéis. No, hijo mío. Venga, a ver si con esto puedo hacer algún clic y sale algo bien, hijo. Es que esto si lo quito me queda el hueco. Qué durabilidad tienes ya. Fua, venga. Rómpela y ya está. Y te dejo animación hasta para dúo. Venga, sí. Uh, uh, uh. Venga. Esto traerlo un poco para acá. Ahí. Ponle la piedrita. Quita lo de los fallos. Y venga, hijo. Ah, es como que tiene un 30%. Si, hijo, sí. Si, hijo, sí. Si, hijo, sí. No. Ay, de verdad. en serio tres veces para reparar ya me falló toda la reparación la madre que lo parió toma ahí está la planta a disfrutar chaval a disfrutar la planta al pendí que si yo le tus cojines y la madre que lo parió el josti si es que mira si es que no hay manera venga hijo mío hay tiene 33 piedras cómetelas venga vámonos le tiró un pin pa' pum p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'p'pool bonito a la se acaba de comer 100 millones 120 millones que hay que reparar saca comer 120 millones ni sabe fina no he visto es peinar se ha quedado pues eso y se despeina de pampón caro de pampón y ha tomado por saco a las piedras de ping 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 no 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 que casi que no que casi que si hay gente bueno que pasa un feliz día seitan un saludo y un abrazo atentamente muchas gracias por estar por aquí les pude tirar a p en un beli bemol venga vamos hijo es que ni haciendo y vendiendo tendría que hacerme dos más no ya se me quita las ganas con esto venga hijo mío buenas por nosotras que mola el nombre bienvenido y bienvenido un saludo y un abrazo y se marchó ya su barco lo llamó libertad y en el cielo descubrió que era un trinama si se rompió un saludo y un abrazo atentamente no tan hay piedras gracias por estar por ahí dejaré las piedras por ti me robarán los dineros de la capra y no subirá di que si los distorsiones yo nunca he hecho uno se han 500 acaban de vender un pegote acaban de vender un pegote acaban de vender 50 del tirón no has pensado en presentarte a la voz y para que me echen o para que me salte los fps y me baje a dúo no gracias pero no venga y se hago clic aquí aparecen las piedras mira con anda están 4 piedras yo lo veo en vámonos xd a cuatro piedras y si y se sube el tiro dosis de fe vea pues ya está ya no hay nada que hacer anda uy haces a mago claro a mago a pri claro y si aguantad a mago a pri no puedo reforzar sólo puede romper oye sí qué alegría cierra el puño si pudiera cerrar yo el puño quinientas sesenta y dos piedras o quinientas cincuenta y dos cabían y ahora tengo que estar esperando con un tonto hay de verdad gracias hijo gracias a ver si con sesenta y dos yo que sé ya es que aunque lo haga yo venda si saliéndome me quedo con cinco mil me quedo con cinco mil y tenía ocho mil vendiendo ochenta y pico piedras tenía a tu padre venga venga vente para cá para la vida eso y el yo tío venga te dejo animación o no venga pum que bien se te da romper las cosas hijo eres eres increíble rompiendo ya no sé ni a dónde voy a reparar si hay defectos en mi árbol no se te da rompiendo ya que tenía cuatrocientos artesanos mejor ni hablamos es que tenía déjalo jajaja si si ya te empiezo a riendo venga animación hasta patrillo venga si que no, que no, y que no, que no, que no, que no que no lo quiera hacer vamos, que tú puedes bajar la PRI ¿ves? si, 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 y si guantaba a PRI si tú no fallas a PRI venga hijo vamos con el ratón si quieres venir a GIF y nos falta uno no, me quiero ir a Suiza eh Suizo muy buenas tardes ya bienvenido y bien hallado un saludo y un abrazo atentamente a Nata gracias por estar por aquí ¿en serio le hago clic y no hace nada? venga vamos plim, plim venga déjalo hijo se ha quedado parado le he hecho el clic se ha quedado parado le hago clic y no hace nada no me lo puedo creer le hago el clic y no hace nada yo estoy, estoy que no me lo creo venga hija a ver si tú yo que sé ya gracias pero no si he gastado ya hoy 40 mil otro que se hace el té pues no será el mismo venga hijo mío vamos tú canto ahí que sí que no que nunca te decides tú sabes que lo quieres subir y no lo subes ¡pum! ala otros 120 millones de la basura venga hijo a la madre que te pare si es que no hacen ni el amado si no hacen nada no hacen nada más que comer y comer y si das algo lo cobra cinco veces ese sí es del profe sí, el Black Spirit es el más rico de todo el videojuego todas las joyerías pelas las tiene metida en el ¿cuántas piedrolas? bueno, la madre que te parió qué vergüenza ay de verdad hijo mío tú no has visto las horas que llevo en directo ¿no Suiza? bueno, pues echar un ojo debajo del directo aparece las horas que llevo no sé pero llevaré 10 horas tranquilamente muy tranquilamente llevaré 10 horas en directo muy tranquilamente si no llevaría 11 o 12 venga hijo animaciones a tu 14 horas gracias Morpheus pues eso llevo después de 14 horas ir a Gafin no sé y me quité 12 creo pues eso mira, de verdad hijo, rompelo me quedo sin dinero y ya está vámonos ala, venga pum, pum, pum venga, vamos ya está, venga reparar ya está ala, venga que te den y no vales para nada hijo para una que haces te comes 50 tú juegas mucho al parche te haces una y te comes 20 que no que ya es todo no haga los click que haga es todo no si ya lo he visto no lo veis que es pam, 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 pam que no, que no, que no o sea haga lo que haga ya es no ¿sabes lo que te digo? haga lo que haga es no todo el rato y salto de FPS hasta para vete a tomar por dúo vete a tomar por el dúo así venga pidemos otra 100 piedras hijo me quedo sin dinero y que le den porque ya no ya no o sea no yo ya estoy pues eso mira hay 100 pues mira ya está del vellón 3 para acá y a 10 al dinero se acabó él no puedo ni comprar las piedras bueno ya si no me deja ni comprar si me faltan los de los otros pues ya está hijo ya lo mismo ya no le tires a los demás nos da igual si total ojalá y se equivoque ojalá tirado de manos se equivoque y pum pen toma porque te acabo de tal toma es un collar de manos pen y ala hasta luego easy one tap le meto este pum saltar animación y lo hace a la primera voy hasta dos clic a pen y listo venga pero pero eres calcón cuando llegas en calcón armas No, 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 no. rollercoaster and all feelings of the same nature no sé si dais cuenta por la gente está haciendo refuerzos ni sale aquí entiendes no sé si lo veis o no dais cuenta pero yo sí me doy cuenta venga hijo mío a hacer esfuerzo si quieres ni animación o sea es que ni animación ya ya ni animación claro que sí para ver si te hago clic hace clic hijo haz algo a que parezca que te estoy haciendo cataparte un botón porque es que ni lo hace o sea el lago es clic no hace nada venga ya está rompe la y la reparamos venga ya está ves venga ala ya está ves venga ala mis sentimientos, es como un rollercoaster no todos sentimientos de la misma naturaleza si hay defectos en mi arma y no 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 ¡Ahhh! He reparado con la madre de tu muerto. La madre de... ¡Ay, hijo de... ¡Ahhh! Esto me ha pasado otra vez, Furia. ¿Te acuerdas cuando te dije qué tal? Y me quedé sin dinero. He reparado si lo artesano. De qué bien. Venga, sí. Cuatro ropas... ¡Venga, ahí están los campamentos! ¡Ay, tú, muerto! ¡Venga, ya! ¡Dámelo todo, ya está! ¡He reparado a pelo! ¡Como la otra vez! Y así me quedé en la runa. A ver, ya, que estoy dando muchos click que llevo ocho cintos. ¡Venga, que es una mentirosa! Me han metido en la ruina y no puede parar. ¿Un visitante? Pero tú eres un calfionista cuando llegues a llegar. ¿Reparado armas? ¡Ahhh! ¡Doscientos durabilidad para cuarenta! ¡Ahhh! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 es que estoy harto estoy harto de seleccionar mi dinero y que vuelva a seleccionar el almacén estoy harto es que no puede ser no puede ser no puede ser yo hago clic aquí salvo entro y se ha quitado la memoria tiene memoria qué ganas de meterte a la joyería vibra venga hijo mío y si es que no vale falta haces una y cobra 50 así no hacemos nada hijo y es que no vale decir que no vale si cuando me ha hecho la porquería esa ya no vale para nada otra vez venga no si hay dinero en almacén leñe que ya voy a acabar mal de la cabeza media millón para reparar otra vez para hacer el gilipit y otra vez venga ya está no 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 Un visitante, pero eres un calpheoniano una vez que llegues a Calpheon Preparación de armas Venga hijo, animación hasta Patry Venga, ya estoy un poquito, no te voy a decir hasta donde Tú no ves los porcentajes, hijo mío Tú no ves los porcentajes, tú los porcentajes es caso omiso Oye, sí, pues mira, te voy a mover la ventanita Cada clic, te muevo con el joystick A ver si... Pues no sirve, vaya miércoles Venga hijo, rómpela ¿Ya te has quedado a gusto? Venga, a ver si revientas My feelings? Oh, it's like a rollercoaster Aren't all feelings of the same nature If there are defects in my armor, complain to the workshop Qué vergüenza, hijo mío Qué vergüenza ¡Ay! me encantaría que pudiera ver el porcentaje o sea que en vez de cerrar los ojos lo mires que lo mires porque tú no miras el porcentaje de verdad tú no miras el porcentaje hijo el porcentaje ni lo miras para tener 9.000 millones es que no hay quien entienda esta basura contigo hijo mío qué ha pasado no a 2.500 millones vaya mía y de verdad tú no miras el porcentaje tú miras para otro lado cuando ves el porcentaje de verdad que fue en un 30 colgado 30 30 30 no si lo que te digo hay de verdad ya no queda ropa no dos ropas venga hijo ah es como que pone un 25 por ciento anda ah 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 Haces una y te comes 50 Haces una y te comes 50 Nos ha arruinado, hola De tener 9 mil y pico millones A no tener nada, hija, ¿qué hacemos? Te pones a bailar, ¿verdad? Que le meta los dedos en el ojo No estaría mal Si se riende mía hasta con esto Me está de buen por sangre, hija El dinero de las capras ¿Tú te crees tener 9 mil y pico millones Y estar juzganeando con unas tristes piedras miserables? Es que esto es increíble Venga, que te suba el caballo, hijo Mira, me voy a hacer pipí, hijo Déjalo El vacileo, o sea, el juego me va dando de una en una Lo pilláis, ¿no? Unpues me va dando de una en una en una en una... Gracias a ti, hijo ¡Gracias! ¡No! Haces una y te colo 50 y así La gente le sale a los ogros y a mí me salen 4 cronolitas ¡4 cronolitas calentitas para hoy! ¡Claro que sí, guapa! ¡Ay! Bueno, ¿qué? ¿Me vas a vender una más? ¡Anda, mira! ¡5! ¡No te voy a hacer la rima! No te voy a hacer la rima No te voy a hacer la rima No has vendido tres de golpe para quitar el estrés Venga, seis Pero qué, es que no hay más pedidos Solo está la mía, me vais vendiendo de una en una La tengo en PRI, eso es maravilloso Vamos, la maravilla Animación hasta para dúo Venga, hijo, que tú puedes romperla Bueno, en PRI ya no la puedes bajar, es lo bueno De PRI no la baja, venga, vamos Vamos, Easy Blastar Pen Easy Blastar Pen Easy Blastar PRI Venga Easy Blastar más quince Eh, más quince Más quince Esa, esa era la buena, pero bueno Vamos, hijo Y con la última piedrecita Haces como que te esfuerzas Y pum Eh Qué animación Qué animación Cómo animas tú Sí Cómo animas tú Qué pasa, mira La existen tantos medios Oye, sí Es que no son tontos Tú haces así Pum Autoenfoque Pum 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 buenas a todos bienvenido y bien allá un saludo y un abrazo atentamente a la deprata nada por ciento para un punto Ya no me hace ni jajajaja, si es que esto no es normal Ya no me hace ni el nitro esta traganza Ay la madre que te parió, que agotito que se ha quedado Wow señora, como hace aparecer eso en su cabeza, me enseña Un buen truco de magia What, que preciosidad, mira como le sube Estoy si guantad, del suelo a la cabeza en un clic Esto es Pen, mira, ahí va ¿En serio? Vale, el otro era saltar animación dos veces y eso sin saltar animación Muy bien señora, eh, what Si, mira, la acabo de subir a Pei Si, eh, de one click, eh, a Pei Y mira como empuja, ¿será posible? ¿Te crees que no tengo bastantes que probar a Pei para que tengan puestos? Ah, que pedí 100, ah, de lujo De lujo ¿Cuántas puedo pedir yo? 80 pero me queda 0, ¿no? Me quedan 29 y no llega ni para reparar Cancela, cancela Cancela 5 más y ya está La acaban de vender de golpe En serie acaba de vender todo eso de golpe 4 y 2, si, la acaban de vender de golpe Otras que buenas Estos son 500 millones No, 500, ya me lo atacho mil y pico Se va con su latar men, si Si lo quiero hacer con dos lo puedo hacer Si quiere, si quiere con dos le sobra Si quiere, falta que quiera Lo guapo es que sale en gris la gema y me la ha marcado No sé si lo habéis visto La gema no la puede marcar hasta que no pones el ítem Pero me ha marcado la gema, ha aparecido la gema Sin estar visible, ha aparecido Venga hijo, haz un esfuerzo, anda El esfuerzo es para subirlo, para bajarlo no tienes que hacer fuerza hijo Para bajarlo baja solo Me pego contra una pared y baja PRI Si, venga, si Si, venga, si De quita y pon 10% 10% 10% De verdad, que miserias Esto a tu por lo menos haces mano Mira, mira, mira como te sube De verdad, que vergüenza hijo mio Pensar que podía tener 9 mil y pico millones Y tengo esta basura Venga, alguien quiere la basura esta No, déjalo Viendo a ver que mal vendo Saca un ratón que se escapa si trabaja demasiado en el PC Que se escapa Mira, oye, vende una memory y me venden 3 Venga Venga Jajajaja Claro que si, guapi Ya ha rotado el todo Ay, de verdad Si es que no hay quien te crea Si es que no hay quien te crea No puedo garantizarlo, pero creo que es posible No puedo garantizarlo Y no hay quien te crea Un poco El estilo El estilo El estilo Tenemos que elegir El estilo El estilo El estilo El estilo El estilo Que el problema es que si vendo la joya a mano es para hacer esta y otra más O sea, ¿sabes? Para recuperar, para luego comprarme la joya a mano otra vez Es que es una Pues eso ¿Usted crees que yo puedo llegar a esto teniendo 8.000 millones y pico y teniendo 9.000? Tú le cuentas esto a alguien y no hay quien se lo crea Es que no hay quien se lo crea O sea, solo por el gasto debería hacerla Por el gasto de dinero No por el ONG, por el gasto Como lo de la Blaster 219.000 millones y vale 136.000 Solo por eso tendrías que hacerla ya Y pide 65 exactas ¿Usted crees que tengo que estar yo esperando a esta basura? Ay, es que no hay quien se crea esto, de verdad Es que ahora imagínate, la hago, pues la vendo ¿Y qué hago con 2.000 millones? He tenido 9.000 ¿Qué hago con 2.000 o 3.000 millones? ¿Qué hago? ¿Sigo otra vez? Sí, otra vez, porque me quedan piedras de estas Y entro otra vez en el bucle Es que no, si es que no Y luego venden las joyas Manos Tri Para comprar, para tal Si es que no Si es que esto no tiene sentido Tiene que haber un límite Cuando llegas al límite ya está Ahí está, el Tri, el T, de guantar Claro que sí, guapi Ay, de verdad Habían 552, 562 piedras Y te haces otro test Pero es que cojines Pero es que te acabas de hacer el Light & Test Y el Logro Test, chaval Pero, pero Claro, tú te acabas de hacer 18.000 millones Claro, así de a gusto Y luego se acaba de marcar otro Ogrote O sea, a triunfar, chaval 18.000 millones Y yo aquí lampando para una basura Claro que sí Claro que sí Así de a gusto Así de a gusto, hijo Tres clics, Tri, T, y T otra vez Pues claro Y ahora te vienes aquí Y pondrás Ogrote Y lo otro Y estará aquí, pues, para vender Claro que sí No, joder, en serio Ay... Si es que, si es que no Si es que no Que no, hijo, que no Que no Que no Claro, aguantad Money, money Tú sí que sabes Yo hago el gilip Biche No No, báte de la gana, hijo Que encima aquí esperando Para unas miserables piedras Para ver si quiere hacer el amago De que va a hacer el esfuerzo Luego lo vende Y que te quedas con 2.500 de 9.000 No sé Vuelve a comprar y... Venga, ya Que no hay manera contigo, hijo La gente hace 18.000 millones En 3.000 millones Y yo estoy aquí lampando Unas miserables piedras asquerosas Que vergüenza, hijo Que vergüenza Que si va a hacer feliz A la gente que quiere reconectar Si es que no Para recuperar el estropicio Tienes que tirarle algo más caro Pero no intentar subir 3 ropas A ver Ya Si hago más caro Sí No me voy a callar Me voy a callar, David Porque lo único caro que tengo Es esto Y esto Y ya está No hay más nada Y va a ser que no Y esto ni lo toco Esto ni lo toco Esto ni se toca Caca Quita, quita No tiras a tu equipo Ya, ya Sí ¿Qué hago? ¿Qué hago con 450 Con 300 millones? ¿Qué hago? ¿Comprar algo en el market Para tirarle? Claro Sí, claro Eso se hace con 9.000 millones No con 300 aquí Que va tipo miseria, David Esto ya ahora mismo No vale para nada Andar lampando unas miserables piedras Y habían 600 Si es que no Ay, de verdad, hijo mío Es tan duro la basura esa Solo a ti se te ocurre hacer profil Con una ropa de profesiones Claro Solo a mí se me ocurre Claro ¿Será porque con la blasta no puedo, David? ¿Será porque con la blasta Lo único que hago son fallos? ¿Será porque con la blasta Lo único que hago son 350 fallos? ¿Eh? A lo mejor es por eso A lo mejor es por eso, David Vete a saber A lo mejor es por eso No sé, Rick Si por lo menos fuera de mano Pues ya está Gamblando, nada No hay nada gambleado Está todo tirado a la basura, hija Buenos días O buenas tardes ya Bienvenido y bien hallado Un saludo y un abrazo Atento a los clientes Gracias, doctor No, ya me gamblea El mercado 70 y pico millón Ya me lo gamblea Mírate los clics de la última 24 horas Pero es que risa Eso es inaudito Si hubiera vendido las piedras que tenía 80 y pico piedras que no tengo Y estas que tenía para casi 100 Tendría 9.000 millones Y tengo esta basura, déjame Aquí está No sé si unos dos clics la rompe Ah, no La he reparado No he tirado con las piedras esas Pues habla espiria en la cabeza si puedo Me han vendido una Toma, siente lo que me han hecho a mí Te la has vendido una en una A que mola que te la has vendido una en una ¿Eh, chaval? A que mola Pues eso A mí me la han hecho cuatro veces Ha ganado, hijo mío A ver, te digo He hecho una ropa P La he vendido y tenía 8.000 millones Vendía las 80 y pico Gema oscura compacta Recuperaba 700 millones Vendía la otra gema Y me quedaba 9.000 millones No es mil y pico Y me iba Pa' granas Y ahora estoy aquí Con esta miseria que estás viendo Conseguí a hacer otra Y para intentar remontar algo He tirado con esta Y así esto Toma ya Será de justicia, imagina Lo tengo Y planteándome vender la joya de manos Para intentar hacer esto y otra Esto es una mierda de pinchar un palo, hijo No me lo puedo creer Se las han vendido todas a las otras Bueno, quitando nueve que tienen pedidas El resto son mías Si venden alguna, alguna me tiene que caer Ay, de verdad Ay, de verdad Si es que de verdad Ay, de verdad Tu piloto de alquimia Nada Cero Vete o code Vete o data base En la descripción del directo Ahí tienes todo En el juego, sin salir de él Te diría F2 Pero lo han quitado Tienes esto Y tienes todo lo que quieras Pones aquí lo que quieres hacer Y hasta luego Yo de lo que piloto De hacer el Healy Eso me sale que lo flipas No, preguntar tema de nodos y eso No Nada Quédese con el Sun Time Glovely Y lo tienes Pones material y te saca todos los nodos Y esto no puedo ni cerrarlo Tengo que dar aquí Qué bien Yo ya he fallado El intento de la Blasterapen Yo ya no lo fallo Ya ni la intento A ver si no puedo fallar Si no lo intento no fallo Tampoco sube Pero como ya tengo 315 fallos Pues no quiero más fallos Cómo nos engaña Blanc Nos deja hacer una Y nos rompe 50 Sí, sí ¿Qué te parece? Dejalo Si no hay piedra Primón Una Oh Muchas gracias Mira, si lo hacemos Me quedo resignado a la venda Y me quedo con 3.000 de 9.000 millones Ya está, hijo Hazla Y ya está Ni joyas de malos, tris Ni nada Tira para adelante con esta basura Y ya está Ahí está Venga Habla La venda y se acabó Y ya está Y fuera Pues ya de verdad me cansas Me cansas Pone esperanzas en ti Acabo cansado Cuando lo haces click suena y no hace nada Cuando ha fallado Sí te deja hacerlo Cuando ha salido bien No te deja hacer el click Venga, hijo Cierra el puño Hace el amago Hace el paripé Vamos a hacer esta basura Y quedando contra el mismo Ya me he ido No te deja hacerlo ¡Suscríbete al canal! 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 Committee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dónde está la campanita! ¡Venga hijo, hazte un esfuerzo! ¡Anda, por favor! Ves, saltar animación Venga, mozete puedes hacerlo A tomar por saco Ya está, se acabó Pero no hay nada que hacer, hijo Ay, de verdad, que vergüenza, hijo mío Qué vergüenza das Ah, hace un momento de tomar 50 Tú juegas mucho al Parchis, hijo mío Ay, de verdad, que lastimita No es correcto el valor Y ya, pues se la ha llevado otro Las dos piedras o tres Se las ha llevado otro Porque como el valor no es correcto El valor de las capras tampoco era correcto Y ha desaparecido, ¿entiendes? Tampoco era correcto ese valor Y ha desaparecido el dinero No es correcto No es correcto Que falle tanto tampoco es correcto Pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora, si falla esto con lo que hay Os va a tomar por saco Pues se vende la joyita a mano Y ruina total Y ya está Se coge, se mete esto al mercado Y lo tiras a la basura Y listo Ya, pues, ruina Otra vez, para variar Podrían tener 9.000 millones Tienen 9.000 Lo que te voy a decir yo El valor no es correcto Y el otro se lleva las tres piedras Claro, claro No es correcto Si correcto no es Que falle tanto tampoco es correcto Que falle diez veces seguidas a dúo Tampoco es correcto Porque marca un 30% No un 0,3% Si fuera un 0,3% Es normal Un 30% No sé, Rick No sé Yo no sé qué decirte Pero bueno Pues nada Otra vez con la misma tonta Hijo Otra vez con la misma miseria Parece que pedimos limosna Y ya está Ay, 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 ay Que bien funciona Lo de encantar Trapa A ver si puedo hacer algo Con 17 Durabilidad Full Buenas noches Full Tip saç Trapa ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! I can't see it, but I think it's possible. My feelings. It's like a road. But let's see. Pero vamos a ver, vamos a ver. Esto es reforzar, no reventar o destrozar, hijo. Reforzar porcentaje, lee porcentaje, por favor. Sin comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, sí, sí! De que sí, otro distorsionante, yo nunca he hecho ninguna vez Espérate un poco, te puedo vender 25 o 30 a pedrar, nada, esto yo que sí da lo mismo, hija Sí, es que esto es lo que te digo Esto era haber vendido las piedras que tenía ochenta y pico Tener nueve mil y pico pillones y pirámide con mi joyita de malostris Para imperial y para sus muertos Que no, hijo, que esto tiene que haber un límite y no lo hay Tiene que haber un límite y no le hay Y como no hay límite, pues hasta donde le dé la gana ¡Ay, de verdad! Si es que no Cuando hace una, se come 20 Se come 20 Se come 20 Otra vez me falta el monastry para pariar ¡Veja! 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 ¡Gracias! ¡Tiene ellos! ¡Gracias! Pero hay 20 pedidos más también ¡Eh! ¡Funciona! ¡Salta la animación eh! ¡Da gusto! ¡Qué escalofrío! ¡Uh! ¡Qué bien va esto! ¡Salta la animación y uff! ¡Ah! ¡Cinco fallos seguidos con un 30%! ¡Cinco cincuenta! ¡No tenéis petado! ¡Vamos! ¡Habéis subido ya con un 50%! ¡Y lo vendéis todo! ¡Vay! ¡Vamos! 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 hijo mío a ver si una de ésta no se va a la basura 26 dijo y ahora primero la rompe y hay que reparar siento el spoiler pero es que es así es que no ves que son especiales y aguantar son especiales muchas gracias yo te doy la gracias por detalles que has tenido pero déjate de ser especiales que mi black spirit aunque estén con brilli brilli sabes lo que te digo porque tengan brilli brilli y las piedras miren lo que haces sabes o no yo te muchas gracias por hacerlo porque encima me han caído todas pero déjate que mi black spirit da igual que sean especiales extraordinarias maravillosas que pues ya visto aquí en este hueco está el manostril lo sabe vibra que muerde sin abrir la boca 25 clics hijo a ver qué puede hacer y si fríjate y si fríjate y si fríjate y si duro no esta serie si fríjate bueno venga y si tú Easy Duo Venga, vamos a ver Son especial las piedras, ¿verdad? Easy Tree Easy Tree ¿Ves? Easy Duo ¿Por qué nadie lo detuvo? Pues porque ¿pa' qué? Si yo ya estoy detenido, Cryo Electro En el momento que falle todo lo que hay Adiós He vendido la joya el Manostry Un test no entra al mercado Le tiro antes a pen que meter un test al mercado Y no le voy a tirar a pen, así que Yo esto, Cryo Electro Dentro de lo que cabe Vender el Manostry Es algo factible Porque en unos días lo vuelvo a comprar Día, dos días lo compro otra vez Ya más de aquí no El límite es vender el Manostry Cuando yo tenga el Manostry no podría hacer esto ¿Sabes? Cuando tenga el Manostry no puede jugártela Porque ahí ya no Eso ya no sale O sea, cuando lo recompre se queda Chato, hijo, que son piedras especiales ¿No os la he escuchado? A esta Yuwoki Especiales, venga Hijo mío Que son especiales A ver si te enteras Chato 30% 3 0.00 Amo, hijo ¿Qué pasa? Está la señora por detrás tuya Que te quiere dar un collejón Pero tú no has visto el 30% Si es que la madre que te parió El porcentaje no es real, ¿no? No es real Ya te digo yo que no es real Siempre 50-50 Tenga lo que tengas Siempre va a ser un 50-50 Siempre Olvídate el porcentaje De hecho es la cierta Más con pequeñitos Que con grandes porcentajes Te lo aseguro Ja No, bien al contrario 70 que no Más bien 90 que no 90 que no Te pongo esto Easy one tap 5% Easy pen Ay, la madre que te parió Ay, 13 clics, hijo A ver qué haces con 13 clics Harás un tri O harás un dúo No sé ya qué pensar Dúo, podrás Maybe dúo Maybe tri No me creo lo que acabo de ver Maybe te No me creo lo que acabo de ver De verdad Maybe te Maybe te Es que no me lo creo O sea, ha hecho el tri No tenía que hacerlo Maybe lo que tú quieras Maybe me deja hacerlo Hago feliz a una persona Y nos vamos a tomar por saco Maybe no Y por qué no se va a la vez Digamos, tres tri Y vas cambiando No, ya lo he hecho Con dos prendas Déjalo Spoiler Ya lo he hecho con dos Hijo de la grandísima Que hijo de la grandísima Que ese era el bueno Ese era el bueno Y se lo soltó la animación Oh, la madre que te parió Vigorilla Ese era el bueno Y lo sabes Y lo sabes Venga, y Cipri Ay, que será el bueno Vigorilla Ese era el bueno Y los siete Venga, trae Con siete click Venga, ala hijo Hacer el panolín Venga Ese era el bueno Ese era la buena Esta era la buena Esta Esa era la buena Y lo sabes Y lo sabes No sé Venga Eje, eje, eje Déjalo Eje, eje, hijo Venga De verdad A ver ¿Qué haces, hijo? Ay, de verdad Esa prenda yo Que es de Insony No lo sé Uno es que he vendido Siete me deja hacer los tres Y el que llevo cuatro ¿Cuánto dinero he espalmado? Veinte y pico mil millones Porque es que lo otro No lo sabéis Lo otro no lo habéis visto Ha sido fuera de directo He tirado Dos ropas de Lili en PRI Dos Ropas de Lili en PRI De estas Dos Por eso me quería quitar la espina La mía Que me la conseguí hacer En total Con la de ese día No me fueron Doce o catorce mil millones Más lo de hoy Que eran nueve mil millones Más el Manostri Ahí tienen Veinte y pico mil millones Que por eso mejor No sabéislo ni decirlo Paso Porque me pongo mala leche Pero luego se rompe Y mira A la venga Vamos a reparar otra vez Que te mola Ese 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 ¡Suscríbete! 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 Yo le he hecho click, no me voy a dejar hacerlo. Aquí ves los porcentajes en directo, porque esto es a dúo, maravilloso esto. No, 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 no. No, 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 no. ¿Lo habéis visto, no? Pues eso. Si, aquí lo vemos Ya está Pues ya está, hijo Ay, venga, trae la piedra que le hago un click, hijo No vaya a ser que Ya no hago nada Ya no hago nada Ya no hago nada Ja, 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 ja Patos muertos, ja, ja Ya no hago nada 50 Ya no, nada Así veis para que me sirve un 30% Ay, de verdad Han enchufado casi 100 piedras Me ha llegado a cero Así es como se hace el profi Yo lo ando haciendo el hilly Así es como la peña hace el profi Lo hacen, pum Y lo venden Y si profi Así es como se hace el profi Y en 15 minutos Tienen el dinero Y este igual Esto a lo mejor es suyo Y quiere ya Encantar Este lo acaba de subir Y lo vende De aguantar Así de fácil La peña se hace el dinero Dos, tres click Hasta luego De aguantar El dinero Ya ha triunfado, eh, el dios Tú sí que sabes De mil y pico a mil y pico os hacéis un dinero Nosotros queréis avisar No, mira, soy yo haciendo el tonto Se vuelta rápido, qué dolor A ver si se lo me pasa A ver, así voy yo Contra una pared ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pssss! ¡Suscríbete! ¡Sin comentarios! Sin comentarios. No hay nada que añadir. Bueno, la imagen vale más que menos la verdad. No hay nada que añadir. No hay nada que añadir. La imagen vale más que menos la imagen. Decide el Jotty y no te voy a decir hasta dónde. Si hay defectos en mi armadura, repitura con la laboratorio. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que a quien tú le digas que esto es un 30% de verdad Es que no hay quien se crea que esto es un 30% de verdad O sea, vete a tomar por saco el niño Esto ni es 30% ni es nada ¡Qué grado azul, hijo mío! Venga, que sí Pues ya está, ala, tú muerto Que le digas tú que esto es un 30% Venga ya, hombre Tú tomas cosas raras Chaval, 30% Tus muertos 30%, sí Que fallas así a Teo Apen, pues vale Pero fallar así a Duo, hijo de... Esto está mal por saco ya Que no hay quien se lo crea Que eso no es real Va a ser esto un 30% Por las narices va a ser un 30%, sí Pues si es un 30% tengo un RNG que lo flipa, ¿sabes? Hay RNG que tengo con un 30%, sí Sí 30%, vámonos ¡Bumba! ¡Hala, venga! 25%, vámonos 20% ¡Eh, que le he hecho el click, colgado! Venga, 20% Venga, sí, 25%, que sí, que sí Que sí, el test es lo que tienes que fallar No, 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 no es duro, hijo Venga, pues nada, ha disminuido Normal para variar Ver si, ¿qué te piensas? Venga, sí Venga, sí, boom Venga Se ha hecho hasta como un ralentizado cuando le he hecho el click Anda ya Que sí Que sí Que sí, hijo, que sí Venga, a tomar por saco, hijo Venga, a la ruina De aquí a la ruina, todo uno Ya está, ahora como pido 100 Me vende la 100 del golpe Cuando pida poquito, no, cuando pido el golpe Pues ya está Y los trabajadores, nada Ni uno que apruebe, ¿verdad? Sí, claro Y yo me pongo a encantar, me sorprenden los trabajadores Y me pongo a encantar Puro profío, oiga Buenas, ¿qué tal? De lujo, Mendel, de lujo He vendido la joya de Manos Tri Y he estampado 9.000 millones más el Manos Tri Y me queda, pues, me queda Pues esto, esto es lo que me queda, hijo De lujo, no estoy mejor Pues porque yo qué sé He vendido el Manos Tri hace un rato Muy buenas tardes Bienvenido y bien hallado, un saludo y un abrazo Atentamente, gracias por estar hoy Aquí vendí el Tri de Manos, hace un ratito, a las 4 y 46 Estoy de lujo Podía haber vendido lo que he vendido Vender las ochenta y pico piedras Y tener 9.000 millones Y así ando Hasta vendiendo el Manos Tri Que ahora donde está el Manos Tri Tengo, pero oye, que te he hecho clic Tengo esta basura Así que vamos, mejor no puedo estar Increíble Habla por sí solo Yo te explico la situación La ves y tú sacas conclusiones Y está con los anfajes fuera Acaba de comer y saca el péndulo Ajá Vale, y me saca el péndulo ¿Y los anfajes qué? Subiendo Con la mala leche Para veridad Subiendo la mala leche Esta basura Para hacer feliz a alguien Que están aquí con los pediditos Y Pues nada A ver a alguien así Que está un poquito feliz Y le digo Pum Toma Que tienen 13 pedidos Sí, sí Para hacer feliz a esto Ya le he hecho feliz a las 4 y 12 Pero ya no puedo Pues ya está Así que Bueno, ya siempre se Ya está ganando que llegue a las 100 Ya es la última ruina Esto ya no hay más He vendido la joyita a mano Este último clic Da 100 clics Y que me queda algo de dinero Para reparar y se ha acabado Así que Pues ahí tienes Hijo, el panorama Es que me había salido una En 2.000 millones Que no me lo creían Y yo la vendo Si vendía las piedras Habían 8.000 millones y pico Vendía las piedras 80 y pico Gemas oscuras compactas Y las pequeñinas Y me ponía guay Me ponía 9.000 y pico millones Al final acabo vendiendo La joya a mano tri Y aquí estoy Pues Como un tonto esperando Que vendan piedras Para hacer los clics Que falla más Con un 30% Que yo que sé Y hola Buenas Saludos de Costa Rica ¿Y cómo estáis? De lujo Kevin Muy buenas tardes Bienvenido y bienes Un saludo Y un abrazo Atentamente Gracias por estar ahí Estoy de lujo Mejor no puedo estar Mejor imposible Estoy de lujo De lujo Sin dinero Sin hermano tri Y estampado Cuanto se estampe esto Casi 12.000 millones De lujo No lo ve Es fiesta Estoy de fiesta Estoy de fiesta Aquí con el Black Spirit Y el hijo de sus muertos Estoy con un festival Que no me lo creo ni yo Ay si hubiera vendido Las piedras Ay si hubiera vendido Las piedras En un mil millones En grana Entrenando en el palo Y yo descansando un rato Y de aquí a un rato Darlo otra vez Que estoy perdiendo esto Me duele más Lo que estoy perdiendo Que el dinero Esto me duele más Y aquí estoy Hijo Como un Healy Claro Y encima pide 100 más Claro que sí Guapi Es uno de estos Que venden 500 Y te dan zascar la boca De estos que venden 500 Mil piedras Que le da de falta dinero Por eso decía Sin comprar estas piedras Y podía hacerlo y vendía Podía recomprar el manostrí Ahora ya aunque lo haga Ya no Bueno si lo hago A lo mejor recompro el manostrí Pero tiene que ser con este dinero Con los 394 Dejarme para reparar Con esas 100 piedras Que suba ya Porque Porque no Voy a coger estas 3 Por cogerlas Por si quiere hacerlo Pero Yo que sé No sé Con 3 si quiere lo puedo hacer Pero Ya No sé ni lo que pensar Sinceramente Ya no sé que pensar Porque es que Los dúos Parece que le estoy tirando De verdad Te lo digo de corazón O sea Ahí pone un 30% Y un 25% Y un 25% Pondrá ahora Pero Parece que en vez de tirarle Así a dúo Le estoy tirando a pen Porque Falla Falla Pero Pero yo que sé Falla esto Venga 25% Hijo mío Me ha sorprendido Gratamente Venga hijo mío 20% Voy a estar ya haciendo un click Que no hace ni el dúo Que no hace ni el dúo Me anda frío y esparraba ¿Qué dices? Se las ha vendido al otro Las otras 100 Ahí va Se las ha vendido 101 Me ha caído mi una Y al otro La ha caído 100 Me venden 101 O yo que sé Venga Va Da lo mismo Venga Ya está Ay de verdad Ay de verdad Ay de verdad Ay de verdad 42 o si me animo a darle No son 49 clicks 10 o un 30 eh Bueno pues nada Dice 30 Dice 0 Que dice 0 0 0,3 0 0,0003 Good armor Easy Si 30% Jajajaja Si que A quien le va a contar Que es un 30 por favor Venga que si 30% Venga Vamos Que tu puedes hacerlo Venga Uy 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 Claro que puede hacer El pre Si no fallas Venga Pum Pum Lo rompió Ay le he dicho a una amiga Que te venden unas cuantas piedras Son también especiales Si las piedras son especiales El que es especialito Es el Black Spirit Gracias Chayu, y ya os vale, me tenéis piedras, pero bueno, os mola esto, ¿no? Os mola el sufrir y que no salga nada, ¿no? Muchas gracias, pero vaya a conerlo a este, hijo. Gracias, me da la gracia en parte, pero... A ver, ¿dónde nos vamos, hija? Vámonos, vámonos aquí. Si especiales son todas, el que es especialito es el Black Panther. Vamos aquí al lado del bregonero. Dejadlo, que no vale para mí. Si no vale para el dúo no voy a hacer pen, así que... Nos ponemos aquí a la dexta a ver si ésta me trae suerte. ¿Qué está haciendo hacer el hiki? No, lo siguiente. Si me dijeras que es mano todavía, que falles así. Pero que falles así, un grado azul, pues... A dúo, que parece que le tira a pen. Que no, hijo. Que no sabe ni dónde tiene la mala derecha. ¿De verdad os creéis que eso es un 30%? ¿En serio? Pero yo no me lo creo. ¿Usted cree? Por favor, 70 millones, no hace un dúo. 80 millones. Ay, de verdad, hijo mío. No, pues nada, venga, otros 100 millones. Es un 70% que falla. Es un 99% que falla, hijo, que duro. ¿Ves? Ya está, hala. Venga, que sí. 120 millones. Anda que... Tócate los millones, hijo. Tócate los millones. Ay, de verdad, que lástima, hijo mío. Qué lastimita. A ver, ¿dónde? Nos vamos aquí a tirar esta la bazooka. Venga, aquí, entre todo el mundo, yo esta gente... Nos ponemos aquí, al lado de este, y le tiramos aquí. Vamos, hija, a ver si me trae suerte. Sí, hijo, sí. Menos mal que le estoy tirando a dúo, de verdad. Menos mal que dúo. Menos mal. De verdad, hijo mío, pero vamos a ver. O sea, son 13 fallos seguidos a dúo. Qué grado azul. La madre que te parió. 14 piedras para hacer un dúo. Sí. 180 millones, pa' un dúo. Y volvemos a empezar. De verdad. No tiene sentido. Hijo mío, es que no... Si es que no. No sé, no sé qué decirte. No sé qué decirte. Que te revise los porcentajes o que te revise, hijo, porque da por cuenta. Tú lo cuentas a alguien, no se lo cree. Dere que pone un 30%. Sí, sí, un 30%. Ay, de verdad. Pues ya está, rota. Qué vergüenza, hijo mío. Qué vergüenza. 280 millones para un solo dúo. Sí. Es que no hay quien se crea esto, de verdad. No hay quien se crea que eso es un 30. O sea, no se lo cree nadie. Nadie se puede creer que es un 30% eso. Nadie. Nadie. Porque parece que le estoy tirando a pen con cronolitas. O sea, es que no, que no, que no, que no, que no. Chato, que no. No te puedes comer dos mil millones y que no. Que no, hijo mío, que no. Esto, yo no sé, no sé. Yo sinceramente no sé qué pensar. Ya, mi feelings. Javier, me llamo, hombre. Quince clics. Quince clics para hacer un dúo. Quince. Quince clics para un dúo, de verdad. O sea, ¿a quién le va a contar todo esto? Mira, cambia tu servidor, hija. Cambia tu servidor porque quince clics para un dúo. Si fuera a manos y ni aún así. Si fuera a manos tendría un sentido y ni aún así. O sea, quince clics para un dúo. Venga, hombre. Aquí le estás contando tú que tienen 30% eso. Toma drogas o algo. Sale corriendo, trabaja demasiado. Ah, vale, que me lo envía el chaval. O sea, que le cuentas tú que tienes un 30%, por favor. O sea, un 30% y falla 14 veces con un 30. Por favor. Te lo tomas por saco. O sea, no hay quien se crea eso. Que le va a tener eso un 30%, pero estás colgado. Un 30%, sí. Mira a la señora. 30%, sí. Claro. Claro que sí. Un 30, sí. Un 30%, 14 fallos y la quince acierta. Con 30. Venga, hijo mío, por favor. Pues ya está. Ahora la ha tomado por saco, hijo. Eh, 30%. De verdad. Porque el salto ese que has hecho era el tri. Falte. Eh, lo has hecho a posta. Eh, que da vergüenza, hijo. Da vergüenza, hijo. Da vergüenza. Me va a decir que son un 30%, por favor. Es que es horrible. O sea, eso ni es 30 ni es nada. Es una miércoles, pinchan un palo. Venga, ala, hijo. Es que... Es que 30... Sí, tú estás viendo esto. ¿Tú ves eso? ¿Tú ves eso? Porque yo no sé, Rick. No sé, 30%. Es irrisorio esto. Yo estoy flipando en colores, de verdad. Con los porcentajes y tus mentiras. Venga ya. ¿Habéis visto lo que acabas de hacer? ¿Lo habéis visto? Pues sin comentarios. Ya una imagen vale más que mil palabras, hijo mío. Que sí. Que sin comentarios. Vale. Es que no, que no hay quien se crea, tío. Esto que es un 30%, tú, tú, sí. Anda, mira. Sí, brilli, brilli. Brilli, brilli. No te joroba. Brilli, brilli. Venga. Que no quiero que veas 50 piedras más. Pues ya está. Si es lo que yo esperaba. Si es lo que quería reparar. Pues esto. Venga, nada. Va a reparar, sí. Va a reparar lo que yo te diga. Que vergüenza, hijo mío, que vergüenza. Pero vete a tomar. Así es mi profesión en el juego. Parece que corro, pero estoy contra un muro. Invisible. Yo no veo el muro, pero así me hace el juego. Y ahora que voy a tener dinero. Ni dinero, ni joyas manos, ni nada. Vergüenza. La mierda. Es que aquí le dices tú que es un 30 colgado. Yo creo que es posible. Ha. Ha. Oh, bueno. Lo que me ha dominado por el trabajo. Mi sentimiento. Al oro, ¿eh? Fijaros bien ¿Habéis visto saltar animación? ¿Los que os mola? Pues ahí tenéis ¿Eh? ¿Los que os pide? Buenas tardes Bienvenido y bien hallado Un saludo y un abrazo atentado Gracias por estar ahí ¿Qué? ¿A qué mola, eh? Acierta, saltar animación Funciona, sí Sí ¿Cómo funciona? ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo funciona eso? De verdad, ¿eh? ¿A qué mola? Pues eso Pues eso Otros 140 millones De la basura Y ya se acaba esto Ya no hay nada Ya, ya no hay nada ¿Eh? Habiendo vendido la joya de manos Y todos son muertos Venga, la hijo Haz como que parece Que hay un 0% Y ya está Venga Muy bien Te habrás en nucao, ¿eh? Ten cuidado Ten cuidado 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 Ten cuidado Ten cuidado Claro Normal Eso es lo normal No lo tú Eso es normal, hijo mío Ahí Venga Ala ¿Habéis visto que se ralentiza? Se ralentiza O sea, hace el movimiento Super lento What the fuck O sea, es eso better Oh Tres Luna Se sustainable Ya no alcanzo No 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 ¡Suscríbete! 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 Ni da antes de tiempo para que piense, ni nada. Da igual lo que haga ni como lo haga. Si tiene la respuesta antes de hacer el click. La respuesta la tiene él antes de hacerle el click. ¡Suscríbete! 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 ¡Mi sentimiento! ¡Suscríbete! 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 millones al TED o al PEN, no al DUO, ahí se tiene que ir, que no te va a dejar hacerlo pero que te creas que va a subir, ¿me entiendes? Lo que no puedes fallar hasta 14 veces seguidas a DUO, eso es lo que no puede hacer, eso no puede hacerlo porque es que el porcentaje es lo que marca, esto es lo que tienes que fallar, el TED y el PEN, lo que no puedo fallar 15 veces el DUO o 14 veces el DUO, esto es lo difícil y lo siguiente, ahí es cuando lo tienes que currar, hacer un esfuerzo y que parece que lo vas a hacer, ahí, lo que no puedes fallar es 14 veces seguidas a DUO, gastarte 200 y pico millones porque mira que vale esta basura, mira lo que vale, 127, te gastas más del doble y no eres capaz de hacer un DUO, eso es lo que no puedes hacer, que tienes que fallar el TED y el PEN, y tu te crees que va a subir, no va a subir, pero te lo crees, eso es lo que tienes que hacer, y no lo haces, tiene que fallar lo difícil, lo fácil lo tiene que hacer, guantar, PUM DUO, PUM TRIP, FALLA al otro, así, ahora haces TRIP, y que falla el TED, haces T y que te falla, el PEN, pero no puedo fallar el DUO 14 veces, porque no tiene sentido, no tiene sentido, fallar 14 veces con un 30%, no, tiene que fallar lo difícil, lo fácil, tiene que hacer guantar, oye mira ha hecho el DUO, si, 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 pero espérate que falta el TRIP, el TED y el PEN, esa es la cosa, tiene que fallar lo chungo, pues fallar 14 veces con un 30% o algo así, eh, un 30%, que no, que no, que no, y ya esto aquí se acaba, ya no hay más que hacer hijo, en mi hermano TRIP para nada, muy bien, puede tener 9.000 millones y estar en grana ahí descansando y dentro de una horita o dos estar matando monstruitos, ahora estoy pues a ver la pena la señora, a ver si me trae suerte la señora, si, a PRI, suerte a PRI, a PRI no fallas ya no hay nada que hacer ya no hay nada que hacer ya no hay nada que hacer, ya he vendido la joya de monstruito y no hay dinero y no voy a vender un TED, no tengo muy clara, si fuera una ropa de monstruito todavía, pero para esta basura no, 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 no entra una ropa de monstruito, una de estas TED al mercado, para esta basura y encima de esta espera 15 minutos, quita, la vergüenza y ya está, y no hay más nada la vergüenza, la vergüenza, como despilfarran los millones y a él ni se inmulta ni parpadea no hace ni el esfuerzo porque el esfuerzo es a TED y a PEN, a DUO no hay esfuerzo no lo hace, ya lo ves, no hace nada y ya está no hace nada no hace nada no hace nada reforzando nada, rompiendo tu barba, estoy rompiendo, no refuerzo nada, hijo, rompo si reforzara, no hubiera vendido el manstruito y ya está no hace nada en laigos y ya está y ya está y ya está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El problema es que no veo cuántas piedras quedan. Te devias. 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 17 ahorita ya, ¿algunas ganancias? Sí, esclavo indomable He tirado 9.000 millones Y he vendido las joyas Mano 3 Son todas perdidas, ganancia cero Ganancia cero, es ruina No hay ganancia que valga Ganancia hubiera sido si hubiera vendido antes Ahora ya no hay nada Tengo esto y no voy a poder ni para entrenar al palo Ni para entrenar al palo Yo he vendido una joya en Mano 3 No tengo ni para entrenar al palo No tengo ni de dónde rascarlo Y de aquí si hay son 900 Así que Vergonzoso 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 Tener 9.000 millones Y acabar vendiendo la joya Mano 3 Y no poder hacer esta basura Vergonzoso Vergonzoso Ahora 5 clics y adiós muy buenas Y no tengo ni para ponerla en el palo Espero tener manuales Porque si no Vergonzoso Vergonzoso Hijo mío Vergonzoso Ni para ponerla en el palo 5 horas No tengo nada Vergonzoso Hijo mío Intentando nada Porque ya intentando llevo horas No intento ya no intento nada Ya que salga venderlo y ya está Pero no puedo hacer una mierda No puedo hacer nada No puedo hacer nada Ya sabéis lo que os digo Que os den a todos A base de mil A todos Cierto ya Cuatro veces para vender esto Y esto también Ya está hijo Cierto ya Me acabo de contar a los tontos De 175 Por nada Toma Para ti Y ya está Qué vergüenza De verdad Qué vergüenza Qué vergüenza Hijo mío Qué vergüenza No tiene el límite No tiene el límite Y tú ves ahí Un 30% Y parece un 0.3 Parece que le estoy tirando a Ben Y le estoy tirando un miserable Dudo Ay Qué vergüenza Hijo mío Qué vergüenza El porcentaje falso Un porcentaje falso Y mentiroso Para quien le diga tú Que tiene un 30% Y te da hasta 200 millones Para hacer un dúo Como si fuera Como si fuera cosa de manos Vete a tomar por saco Mentiroso Qué falso 30% 30% 30% Qué mentiras La factura Ya no sé Pero es una mentira Esto es una trola Como un piano 30% Es una trola Pero pedazo de mentira Sí 30% Sí No te lo crees tú Ni loco Eso no llega Ni a un 3% No llega ni a un 3% Tiene más porcentaje La plata Con cero fallo Que eso Qué vergüenza Y esto es que me lo tengo que dejar Porque si no tengo nada Me tengo que dejar Me tengo que dejar Que vendiera joya Manos 3 Hay que dejarme algo Pal palo Qué vergüenza Hijo mío Qué vergüenza Venga 8 click A lo que te salga De ahí Y se acabó Me falta La joya Manos 3 Qué vergüenza Qué vergüenza Qué hipocresía Un 30% Sí Más falso Más falso Que una moneda De 1000 euros Hay que le digas tú Que son un 30 ¿A que no? Ay, qué hipocresía Más grande 30% Tus muertos Tienen un 30% Qué falso Qué falso Encima le tira el chat De comentario Qué mentira Más grande Qué mentira Más gorda Qué mentira Más gorda De verdad A ver cuánto llevo Llevo Uno 50% Y 8 piedras María Falta otra ropa Déjalo Así Déjalo Vámonos ya Para grana Si me vende Las piedras Le tiro Repárame Esto Y ya está Repárame Una basura De estas Y se acabó En el workshop Secle Me fallas dos veces Y lo que quieras hacer Y si no Me voy para grana Y te dan Pero por donde te dé la gana Te dan Quita que no Quita Quita Mentiroso 30% Por la nariz Hay un 30 ahí Por la nariz Debo ver eso Un 30 así Tendría que fallar a Tet y a Pen Como falla a Duo Así tendría que fallar Y tú te lo crees Y dices Uy mira Que casi hago el T Que casi hago el Pen No puedes fallar 14 veces Con un 30% Que es grado azul Que no es grado naranja Colgado Que no es ropa de mano Que no es ropa de mano Hijo mío Que esto no es ropa de mano Que vende una joya de mano trí ¿Para qué? Es que para no hacerlo Para no hacerlo Coge la joya de mano trí Compra las piedras Y la tira ¡Pum! Explota Ya está Pues mira Ha explotado Ha explotado la joya Pues como la otra 7 Y ya está Porque para quedarte sin dinero Y sin hacer nada Para eso mejor ir a por lo gordo O sea y te la juegas Ir a por lo gordo Porque para esta basura Que parece que vas pidiendo limosna Con 4 asquerosas piedras Lo haces bien Suéltalo Te lastima Claro que lastima La vergüenza El Black Piri no mira los porcentajes Quire No El Black Piri no mira nada No mira nada Le pone 309 fallos Y dice que tiene 9 fallos Nada La Black Piri falla A la 315 A tu casa Y ya está ¿Qué va a mirar? No mira nada No mira nada La salda de Marcelé Que te ha dado mala suerte No No le echéis las culpas a nadie Ni que no Nadie tiene la culpa De que el Black Piri Está roto Nadie tiene la culpa No hay que echar la culpa a nadie Si el Black Piri está roto Está roto Está roto Y no es de ahora O sea Salí a pen Tuviste que dejarlo Pero ¿Por qué la otra? Ya Pues por eso Para hacer algo de dinero Luego la gente Hace un click Y hace la joyería Y se forran Y te ve esto aquí Sufriendo como un hili Para hacer dos duros Y luego encima Acabo metiendo el manos Es que ahora me gasto 13 millones Ahora me gasto 13 millones Y cuando me levante Otra tanto Para dejarlo en el palo Como un hili Y las horas que llevo Las horas que llevo Intentando esta basura Había subido más Que todo lo que le ponga Pero Pues nada Esta ahora mismo Se come 10 millones Y luego se come otros 10 Y luego ahora 3 millones Del campamento Y no tengo ni caquillas Las tripas Que da vergüenza Hombre Que tú cuando rompes Tu equipo ya Que sal de la Y dices Oye mira Acaba de vender un mano Este está un poquito atontado Me estoy riendo de él Pero venga ya Que le estoy fallando a Duo Como si fuera Pen ¿No? Como si fuera que le está tirando a Pen Le estoy fallando a Duo Pues venga Ya está 13 millones 300 Ya 50 millones Luego para los otros Y no hay para nada ¿Cómo estar? Con un 300% de drop Y ni una joya Pues eso Lo mismo Llevar un 300% Y tirarle con un 30% Es la misma basura Mentira todo Ese es el man Un clic Sube Nada No voy a ver el enlace Y además salen astericos ¿Me han vendido Las tristes piedras o no? Vale Tres piedras Muy bien que lo vean Faltan 5 Trae que le hago todos 3 cliques Otra vez Tu muerto Gastando asistentes Con una miserable piedra Es un clic de Twitch Me da igual Yo ya he hecho uno De como registro en el mercado Cobro las capras Y me desaparece el dinero ¿Eh? Así que ya más que eso Ya que hasta el mercado Me he quitado el dinero De las 30 capras Ya es para flipar Para flipar ya Muy bien Venga Pues ya está Venga Pues venga Que te ven por ahí Donde te pique Ya está Mentiroso Mentiroso Vergonzoso Esto es vergonzoso Mentiroso 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 ¿Me vas a poner Todos los directos Que estoy abriendo Con sonido ¿En serio? Venga Que sí Si el problema Es que me abro Una barbaridad De directos Vale Has empezado hace 2 minutos Perfecto Cortar Y cerrar Todas las pistas Todas no Espérate que tengo Las notificaciones Del Twitter Ay de verdad Que vergüenza Hija mía No Y al final Me cierro Ay Si es que voy a acabar mal Yo con lo de Black Spirits Esto no es sano Esto no es sano De verdad Esto no es ni medio sano ¿Y si te crees que esto me interesa? Ay Twitter De verdad Que vergüenza Ay de verdad 17 horas Y estampo 13.000 millones Era mejor comprar una Blaster Y tirar la pen Con los 315 Sí la verdad Sí O sea Porque sí Mira cuánto está Era mejor Era mejor 315 Te compras una Y le tiras Hubiera salido mejor O sea No llegaba No llegaba No llegaba Ya está Y aquí se queda el registro Del Manos 3 Para tus muertos Que queda por aquí Has vendido Manos 3 Como un tonto Sí Luego lo tienes que recomprar Ahí tienes Manos 3 Por 2,5 Luego ahora te lo quieres comprar Y te tienes que gastar 3 con Pues ya está Ahora tienes que comprarte esto En 1 o 2 días Para hacer el regrasado Te tienes que gastar De 2,5 A 3.000 millones Más haber tirado 12.000 Anda 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 tú Y el 30% mentiroso Anda tú Y el 30% Ese falso hipócrita Que la madre que lo parió Que es falso Parece que le estás tirando A pena la ropa Y es agudo Y es grado azul Es grado azul La madre que lo parió Bueno a ver aquí Para hacer la raíz Venga Vamos a dar una alegría a alguien No mira Le iba a dar una alegría al chaval Pero le voy a dar una alegría a este chaval Que ya me ha hecho 3 veces raíz Aunque tenga 100 espectadores Pero Le damos una alegría Que ya me ha hecho unas cuantas veces raíz Hay que devolver los agradecimientos Que es mucho tal Pero hay que devolver los favores O el agradecer Así que bueno Muchísimas gracias a todos Y a cada una de las personas Que hay que pasar por el directo Especialmente a los que No sé cómo decirlo O sea Ya hay que dar un ratito a disfrutar Os deseo a todos Que paséis un muy feliz fin de semana Llevo 17 horas de directo De aquí unas horas Le daré a hacer el tonto otra vez Anotar monstruo Y ya pues nada Compramos otra vez el Manotri Y ya está Por favor Intentad tratar A las demás personas Como gustaría Que os tratasen a vosotros mismos Y siempre que podáis Ayudad a las demás personas Que gratis ¿Vale? Aunque solo sea porque es gratis Ayudad a las Un saludo Y un abrazo a todos Sin excepción Atentamente a nada Quieren a comprarme a ustedes Y lo tengo un peli Joder Era por intentar Hacer feliz a alguien Y hacer algo de dinero Pero es vergonzoso Aquí me digas tú Que es un 30% Mentiroso Qué mentiroso 30% Sí El delocro esto es mi loco 30% Sí, sí Anda que estás apañado Tienes un poco de dinero Tienes un poco de dinero Tienes un poco de dinero Tienes un poco de dinero